Llega a Capital, el viaje más misterioso de todos los viajes. Viaje a otra dimensión. Con la conducción del Dr. Anthony Choi, aquí el misterio jamás se oculta. Sean ustedes bienvenidos. Adelante, Dr. Choi. En diciembre de 1790, fueron avistadas al sur de Lima extrañas y gigantescas bestias marinas de características nunca antes vistas. Siento que el reporte apareció en uno de los más importantes y científicos periódicos de la época, el mercurio peruano. ¿Qué es lo que exactamente vieron los testigos? Una simple confusión con fauna de la zona o bestias inimaginables que surgieron de los abismos y que quizás podrían volver a regresar. Esta noche trataremos el tema Los monstruos del mar de Cañete. Hola, soy Antonio Choi de tu programa Viaje a Otra Dimensión a través de Radio Capital, Capital TV. Tu opinión importa. Muy buenas noches, queridos viajeros dimensionales. Empezamos el episodio esta noche con un tema que tiene que ver con respecto a uno de los temas que son caros a nosotros, que nos gusta mucho, que es el tema de la criptozoología. O sea, la criptozoología es la posibilidad, ¿no es cierto?, de que haya monstruos terrestres, voladores, marinos. En una época en que la ciencia no estaba desarrollada, en la época de las leyendas, en la época de los mitos, en donde se explicaba todo a través de relatos orales, a través de lo que la gente interpretaba, de acuerdo a su leal saber y entender con respecto a los fenómenos de la naturaleza, es que estos supuestos monstruos existían, que formaban parte, lógicamente, del imaginario colectivo. Cuando empezaron a aparecer los primeros huesos, que probablemente habrían sido de dinosaurios, la gente de siglos anteriores afirmaban que eran los restos de dragones, y así por el estilo. Monstruos que de una manera eran una suerte de quimera, una suerte de sueño mágico que explicaba una época en la cual existían los demonios, los faunos, los sátiros, las sirenas y los monstruos en general. Esto se puede explicar dentro de un contexto de leyendas y mitos, ¿Pero qué pasa cuando eventos como el que esta noche vamos a narrar se presentan en pleno siglo XVIII? ¿No es cierto? Un reporte recogido en el Mercurio Peruano que La Sazón era uno de los periódicos más importantes fundado por el prócero de la independencia Hipólito Unánue, ¿no es cierto? Que tenía justamente en la zona de Cañete una hacienda, ¿no? La hacienda Cañete, la hacienda Unánue. Dentro de este periódico se reportó la presencia de extrañas criaturas que no obedecían a lo que los pescadores y la gente de la zona podría considerar como parte de la fauna marina de esa zona, de esa época y que de alguna manera lo interpretaron como gigantescos monstruos marinos. Y esta noche por eso que vamos a tratar el tema de la criptozoología, ¿no es cierto? Aquella parte de la zoología, a uno le llaman pseudociencia, que no es sino tratar de interpretar o ir en busca de aquellos seres animales, aquellos imposibles zoológicos que supuestamente no existen, pero que mucha gente ha visto y aparentemente existen. Aquí en el programa nosotros tuvimos en años anteriores a personas que me han visto nada más y nada menos que al sasquatch, el pie grande. Estuvimos en nuestra cabina a una persona de Estados Unidos que estuvo de paseo en Canadá y ella y un grupo de personas pudieron ver un extraño ser de más de dos metros y medio, peludo, de apariencia antropomorfa y que obedecía prácticamente a lo que los mitos de la zona, de los pieles rojas de la zona, hablaban del famoso pie grande o sasquatch. Bueno, esta noche vamos a tratar de criptozoología. En otra oportunidad nosotros hemos tratado temas criptozoológicos, como por ejemplo el demonio de Puerto Guarmey, ¿no es cierto? O el monstruo marino de la laguna de Walwash en la zona de Huancaya y así por el estilo. Así que esta noche no se pierde el programa, va a estar con nosotros un especialista, justamente que acaba de publicar un libro que trata acerca de estos mitos y leyendas, pero que él también coincide conmigo, hay mucho de verdad en estas historias. Y es probable que estemos ante una realidad que no queremos aceptar, que no queremos ver, que de una manera solamente creemos que los animales son los que realmente vemos y es posible que haya una presencia que venga de otras dimensiones o simplemente de zonas de la tierra localizadas en los mares profundos, en donde cada cierto tiempo en las playas varan cadáveres extraños que más allá de que sean algún tipo de modificación por la putrefacción o por la mutilación debido a que ha sido comido por otros animales, aparecen seres muy extraños que aparentemente podrían estar viviendo en los abismos, abisales, ¿no es cierto?, de la tierra. Hay que entender que las tres cuartas partes del planeta tierra están, forman parte de los océanos y es ahí en donde tenemos un gran misterio, un gran espacio interior al cual quizás debiremos tomar una mayor atención y probablemente esa zona que sea el lugar en donde vienen las bestias marinas. Así que esta noche no se pierdan en el programa cuando tratemos el tema Los monstruos del mar de Cañete. En este momento abrimos la central de Radio Capital para que ustedes nos llamen al 212-5353 212-5353 y establezcamos esta comunicación con sus historias, con sus anécdotas que tienen que ver con lo paranormal en esta primera hora. Ahora, como siempre, hacemos tema libre, ustedes llámenos, ya sea sobre el tema OVNI, Paranormal, Cadas Encantadas El tema de la criptozoología, ¿cómo no? El tema de repente se ha sido testigo de monstruos marinos, ¿no? Cada cierto tiempo nosotros reportamos cosas extrañas que ocurren en los mares Yo recuerdo también un caso de una persona que estando en Punta Cana y estando él sobrevolando en estos parapentes, pudo ver, ustedes saben, las aguas cristalinas, turquesas, del Caribe Un extraño ser que no podría sino atribuirse a una gigantesca mantarraya Pero 8, 9 o 10 veces más grande de lo normal Así que, llámenos por favor para empezar a conectarnos con sus historias de terror y de misterio Al 212-5353, 212-5353 Al WhatsApp de Capital, 969-961-411 969-961-411 La producción, ¿no es cierto? José Luis de Sousa Y en el... ¿quién está en estos momentos operando? Alejandro Pérez Perrito Toda una mitología legendaria y monstruosa de la radiofonía nacional Ahí lo tenemos a Perrito Muy bien, 8 y 22, recibimos la primera llamada Habló, buenas noches Buenas noches, habla Máximo Santana Hola Máximo, ¿de dónde nos llamas? Desde Lima, desde Lima Muy bien De tu ciudad también Ok, cuéntalo Máximo, ¿qué tal? ¿Qué novedades? Bueno, yo quería comentarte que siempre veo tu programa, que me parece excelente Gracias Y que me gustaría que trates temas, aparte de los que tratas habitualmente Que trates temas como, por ejemplo, los lugares encantados y con presencia óvnica en el Perú en Puno En el lago Titicaca hay hasta videos en YouTube donde aparecen óvnis y todo ello Y me gustaría que también trates el tema Pumapunku en Bolivia a 20 minutos de Puno Me encantaría eso, mi estimado Sí, bueno, te comento Hace ya, bueno, lo que pasa es que hace ya unos 3, 4 años tratamos el tema de los misterios de Puno Pero cómo no, revisitar el tema es muy interesante Yo he estado en Pumapunku Y seguramente tú también, Máximo Y es impresionante esa zona de Bolivia, ¿no es cierto? Ya en la frontera con Perú En la cual, este, muy cerca de Tiahuanaco Hay estos cortes, estas piedras Que no pueden sino ser atribuidas a cortes hechos con láser No, o sea, es impresionante Yo estuve también, me acuerdo Fue cuando ha sido, el año pasado estuvimos Claro, estuvimos con el doctor Juan Manuel Llanos De la Asociación de Paraná de Ufología a Puhánuco Fuimos por allá Y vimos, por ejemplo, el tema de la Fuente Magna Que está en un museo de la paz en Bolivia Que es una cosa impresionante, ¿no? Encontraron, se los comento rapidito Una especie de una fuente, vamos a decir una batea Pero no era una batea, una forma de batea En la cual esto fue encontrado a orillas del lago Titicaca Con diferentes inscripciones Y cuando fueron a analizarla Esta vasija, muy grande Porque casi de un metro y medio de diámetro Resulta que esta vasija tenía inscripciones sumerias Entonces acá viene la pregunta ¿Qué hace una vasija con inscripciones sumerias a orillas del lago Titicaca? La única explicación que podría darse es que Así como en la actualidad hay una constante intercomunicación Entre diferentes puntos del globo terráqueo En el pasado también fue así Y es posible que hayamos sido visitados por otras culturas Muy anterior a los españoles Y también, cómo no, muy anterior a los chinos Porque también se habla que en el siglo XV Los chinos visitaron a América Pero también parece que vinieron etruscos, vinieron sumerios O sea, pueblos que eran navegantes por naturaleza Y que pudieron visitar estas altas montañas del Alto Perú ¿No es cierto? Y así como es, hay mucho misterio Pero cómo no, mi querido Máximo Vamos a ver si implementamos con William Bariza Que es justamente nuestro representante en Puno ¿No es cierto? De la Asociación Peruana de Ufología Y luego, luego nos va a comentar lo que se viene Para el sábado 15 de diciembre Una llamada ¡Aló! Buenas noches Hola Hola, buenas noches Con quien tengo el gusto Se cortó la llamada Ya, 2, 12, 5, 3, 5, 3 2, 12, 5, 3, 5, 3 ¡Aló! Buenas noches Hola ¿Están ahí? A ver, vamos a ver si establecemos comunicación Hola, ¿qué tal? Buenas noches ¿Cómo te llamas? Buenas noches, ¿qué tal? Hola Sí, hola, hola, te escuchamos Bienvenido a Radio Capital Hola, mira Sea quien sea, mi estimado amigo Quiero que bajes el volumen de tu radio y o televisor Bájalo, por favor, bájalo totalmente Y solamente conversamos a través del teléfono ¿Ok? A ver ¿Estás ahí? A ver Están al aire A ver, a ver La manito así Ya Está haciendo hola Acá por esto está haciendo que mueva la boca O está haciendo hola tipo princesa Tipo reina de primavera ¡Aló! Buenas noches ¡Aló! Hola, ¿qué tal? ¿Con quién tengo el gusto? Buenas noches, Ángel Ángel, ¿de dónde lo llamas, Ángel? Eh, Martín de Porres Muy bien, cuéntanos, Ángel, ¿qué tal? ¿Qué novedades? ¿Cómo estás? Eh, buenas, buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches Sí Hoy en día hago un contigo suyo Ah, muy bien, Ángel Cuéntanos, ¿cuál es el motivo de tu llamada, mi estimado amigo? Yo tengo una historia que es, o sea, no sé si es llamarlo paranormal o no Porque nunca se llegó, como que por así decirlo, a alguna conclusión o algún tipo de O sea, resultado final de lo que pasó en esta casa Que es prácticamente cercano a donde yo oído Ok, ¿qué pasó, Ángel? Cuéntanos Lo que pasa es que en esta casa se cuenta que en los años 90 Sí Eh, encontraron a un chico decapitado en una casa Decapitado En los años 90, en una casa que queda cerca a la tuya, en San Martín de Port Encontraron a un muchacho, ahí se es decapitado Sí, decapitado Y lo que sucede es que en esta casa, este Eh, la policía llegó y cercó toda la casa Llegaron como 5 o 6 patrulleros y cercaron toda la casa Ya Y cercaron supuestamente a la mamá Que estaba en una bata ensangrentada Ya Y, eh, al entrar supuestamente encontraron al hijo decapitado ¿Y el chico de cuántos años, este, Ángel? Eh, no sé, 20 años, 25 años 25 años joven, ya, ok ¿Qué pasó? Pero, o sea, el detalle es que en el parte, o sea En el parte de policiales leyeron a la gente que estaba por ahí Porque investigaron, no querían saber qué había pasado Claro Y en el parte de policiales, se indica supuestamente que Dentro del cuarto donde se encontró el chico Se encontraron como que pintas satánicas, por así decirlo ¿Pintas satánicas en el cuarto del chico decapitado? Sí, sí Ya Todo lo que eran sobre como que pintas satánicas Y, o sea, en ningún momento de parte del policial se dio como que a ver Con qué objeto se había decapitado a esta persona Y tampoco se encontraron huellas de quién lo había hecho ¿Quién lo había hecho? Porque suicidio no creo que haya sido Imagínate O sea, era como que no Y lo peor de esto es que O sea, la mamá que sacaron con una niña Sacaron con una niña que es su hermana, pequeña Ya En ese entonces Ajá Las regresaron como que después de tres, cuatro días a la casa Y sin ningún tipo de problema Pero la madre que estaba ensangrentada ¿Fue testigo del evento? ¿Pudo decir quién fue el que causó tanto estupidez? No, no, es que nunca se supo O sea, nunca se llegó nada a la cesarela La señora regresó a su casa normal No hubo ningún tipo de denuncias Nadie fue a la casa tampoco O sea, quedó como que ahí nada más Ya No hubo ni investigación ni por medio ni nada por el estilo Ajá Pero lo que sucede es que Un amigo Sí Y vivió justo al costado de esta casa Ya Y él me cuenta que O sea, hace cuánto le cuento O sea, cinco años Por lo menos, cinco o seis años Ya Como su ventana da Hace su patio Era de la casa del costado De la señora De la señora Ok Este, lo que pasa es que Él me dice que Ahora es que se ha visto a la señora Aquí en unas batas blancas Ya Y agarrando un cuchillo Agarraba cuchillo O sea, un muchacho en la mano Ya Y ha visto tal cual Que decapitaba un pato O sea, que cortaba la cabeza a un pato Le cortaba la cabeza a un pato Sí, esas cuales con el cuchillo Ya O sea, ahí en varias veces Que como que así Por así decirlo Entre términos diferentes Por tapo, por así decirlo Ajá Se ganó con varias cosas Y que vio, que vio Pero siempre la señora lo veía Hasta que un día La señora se que fue A quejar a la casa del amigo Ya De que por qué estaban Como que viendo, ¿no? Viendo, fingoneando Chismoseando Ajá, sí Claro, exactamente Y dice que El amigo dormiendo En ese piso de su casa Y en ese piso no había nada Solamente había su cuarto Un cuarto vacío Y un patio de granos, ¿no? Ya Que no estaba construido todavía Ajá Y un día estaba teniendo Su ropa en el tercer piso ¿Quién? ¿Tu amigo? Sí, sí, sí Y justo voltea A la casa de la señora Que está con elante de su casa A él O sea, está prácticamente igual Tercer piso de las dos casas Ajá Y la ve a la señora Que la está mirando fijamente A él O sea, mirándolo fijamente La mujer está mirándolo fijamente A tu amigo Que estaba teniendo su ropa En el tercer piso Ok Y en eso él Él como que le dice No, o sea, no le dice nada Perdón Ya Como que se asusta Porque la ve mirándolo fijamente ¿No? O sea, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? Claro Y él se asusta Y en eso se baja Como que se va del lugar Ajá Todas sus cosas se va Ajá Y al momento En ese que le está bajando Las escaleras Se escucha claramente Que la señora le dice Como que Pero es que sirve Ya te fregaste Ya te fregaste Sí Y a partir de ese momento Empezaron a suceder Tres cosas En un solo mes Tres cosas en un mes Prácticamente paranormal ¿Qué cosas más? ¿La primera? La primera cosa Él estaba dos de las mañanas En su cuarto Ya Y en eso Él estaba despierto Porque estaba en su laptop Ya Y es el que le está Escucha que alguien Quiere abrir su puerta De su cuarto Alguien abre la puerta De su cuarto Quiere forsejear Su cuarto estaba con llame Ah, ya Como forsejeando Porque estaba con llame Sí, sí, sí Claro, exactamente Ya O sea, y él dice Fácil es mi primo Creo que viene Pueden hacer un piso ¿No? Claro, que podría ser Ya, pero o sea Él llama a su primo Por suele por teléfono A su primo Le dice ¿Qué pasa? ¿Por qué quieren abrir la puerta? O fácil es un ladrón O algo, ¿no? Claro Y él le dice No, que nadie ha subido Que todos estamos descansando Que ya es tarde, ¿no? Y suben Y prácticamente Ven por dos lados Y no hay nadie No hay nadie Esto era como que ya Se lo dejaron como que pasar Dos de la mañana Alin forcejeó Vieron, no había nadie Ok Y la segunda fue La segunda O sea, él se levantó A plan de cuatro de la mañana Ya O sea, cuatro de la mañana Se despierta Sino como que ¿Qué pasó? Que quería no ir a la baña Eso, o sea Pero el miedo De que no quede bajar O flojera Ya no quede bajar El segundo piso Ya O sea, al costado de su cuarto Vienen como con esas piedritas Y un montón de pequeño desmonte ¿No? Por así decirlo Pequeño desmonte Y él se pone como que A mencionar en ese lugar Sí, por la flojera ¿No? Supongo Claro Y en eso Claro, ve que el taller De su tío Que está al costado De su cuarto Está a los prendidas Ajá Y él me dice Que claramente Escucha que Había como que gente Adentro ¿Gente en dónde? En el taller De su tío Que está al costado En el taller del tío Ok, ya Sí Y en eso dice que él va Y dice como que Para decir No, tío, ¿qué pasa? ¿Qué caro? Ajá Otro de la mañana Trabajando Claro Él va Y prácticamente No ve a nadie O sea, no ve a nadie Había ruido de gente En el taller Él se asoma Y no hay nadie Y en eso O sea, él apaga la luz Y como que se reza su cuarto Ajá Él cierra la puerta De su cuarto Y escucha claramente Que de nuevo Otra vez Prenden la luz Ya Y en eso va Y de nuevo No había nadie en el taller Tal cual, nadie Nadie Y estaba como que Un poco asustado ¿Qué está sucediendo? Lo que está pasando De la mañana Y en eso ya como que Se mete a su cuarto Y dice ya no voy a salir morando O sea, ya no importa Que lo que suceda Claro Y en eso O sea, como le expliqué hace rato Él en el tercer piso Hay un cuarto vacío Y el costado De llegar a su tío Claro Y dice que él me dice Que cierra la puerta Se mete a su cama Y que él te escucha Que al costado Donde está el cuarto vacío Escucha gente murmullar Gente murmurar Murmullo de gente Ok Sí, como que hablaban así, ¿no? Y en eso ya se asoma Como que para poner El oído en la pared Ya Para escuchar Que estaban hablando Claro Y le tocan Pum, 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 pum Tres golpes en la pared Tres golpes Tiptología es eso Tres golpes en la pared Son cuatro ahí O sea, yo como que ya Y él me dice Él me dice que se asustó Se asustó Prácticamente estaba como que Muy nervioso Y él dice que Él escucha, claro Que abren la puerta De ese cuarto Él me dice, claro Yo escucho cuatro de la mañana No hay ruido Porque es de cualquier tipo de cosas Claro Él me dice Abren la puerta del cuarto La cierran Y yo veo que alguien Se para en la puerta Alguien se para En la puerta de su cuarto Guarda Y lo que pasa es que Siempre hay una separación Entre la puerta y el suelo Claro ¿Sabes? Y hasta la separación Era un poquito alta Y se podía ver Como que debajo Que tienes un zapato Un pie, ¿no? Claro Y él me dice que Claro Como había luna Se veía como que Un poco de iluminación ¿No? Ya Él me dice Claro que obviamente Que veo unos pies En forma de botas Pero queríamos que no eran unas botas Era como que las botas Formaban parte de su cuerpo De esa persona O sea, como si un ser O una persona Tuviera el pie En forma de bota Ah, sí No, entonces no es bota Pues ¿Sabes lo que son esos? Son como cascos De pie de caballo Ah, exactamente Algo así Claro Que era parte de su cuerpo Parte de su O sea Era como que una bota O sea que detrás de la puerta Había un Centauro Y dice que Él prácticamente Al ver eso ahí Prácticamente se quedó en shock Porque me dijo Y le digo Pero fácil No sé Con sueño Le digo, ¿no? Claro Y me dice No, me dice Yo estaba despierto Porque yo me iba al baño Me dice Yo estaba prácticamente Totalmente despierto Me dice Pero general Siempre me quedo hasta tarde Y no pasa nada Y en eso que dice Ve eso Y el nuevo Empieza a forjear la puerta Otra vez A abrir la puerta Ya Y dice Prácticamente él Ya como que quedó en shock Prácticamente Pero este último Que sucedió Sí Fue como que Lo más Lo más fuerte Estos Estos incidentes ¿Cuándo han sido? ¿Qué han pasado? ¿En qué año han pasado? Hace 5 o 6 años Por lo menos Desde esos 5 años No vuelve a pasar otra cosa extraña No, lo que pasa es que A partir de esto De lo que estábamos Meando por así decirlo Ajá El señor del costado Hizo un muro en su casa Para que nadie pueda ver Nadie pueda ver ¿Y la señora sigue viviendo ahí? Sí Lo que pasa es que En esa casa no sale nadie No sale nadie Tiene cortinas negras Tiene cortinas negras O sea Tú me estás Y tú me estás tratando De decir De que en esa casa Ocurren rituales Y que parte de esos rituales Habría sido La muerte Por decapitación De uno de los chicos Sí Yo prácticamente Eso tengo Mi interés Demasiado Yo me pongo a investigar Por lo general Hay gente que se dedica A esos tipos de rituales satánicos Es como que una ofrenda O es una ofrenda O simplemente Es como que Si una persona Si una persona De la familia Está metido en esto Prácticamente Arrastra a toda la familia Ah no Claro Entrían en sacrificio A otros miembros Claro Ahora Lo que a mí me parece raro Es de que Mira vamos a hacer una cosa Porque francamente Estamos enganchados con tu historia Y nos hemos pasado sobremanera Y aquí mi productor Me está mirando con ojos así Medios Endemoniados Sí 8 y 36 Quédate con nosotros Estimado amigo Y estamos enganchados con tu historia Francamente nos ha impresionado Y seguimos contigo ¿Ok? 8 y 36 Pausa Regresamos Qué extraña música Qué fascinante música Música esotérica Que produce escalafríos Hasta el más profundo De las entrañas Y las vísceras Del terror Soy Anthony Choy De tu programa Viaje a otra dimensión A través de Capital Tu opinión Importa Pero pon música Porque estamos viendo Jajaja Jijiji Esta es la hora Jajaja Bueno queridos amigos Esta noche Tenemos los monstruos Del mar de Cañete Es el título Es referido a Crónicas De nada más y nada menos Que el Mercurio Peruano Que era una Una publicación Muy seria E importante De la época Del siglo XVIII Este Y en el cual Se documentó La presencia De extrañas bestias marinas Frente a las costas Del mar de Cañete Vamos a tener aquí En nuestra cabina A un destacado Investigador Que acaba de publicar Un libro Y que además Él nos va a comentar Acerca de otros casos De supuestas Bestias marinas Estamos hablando De criptozoología Como ustedes saben Este es uno de los temas Que a mi más me fascina De hecho Estamos tratando De conformar Estamos reuniendo Con un grupo de gente Para ver si formamos La Asociación Peruana De criptozoología A investigar monstruos Más allá De lo que pasan En la política ¿No? Monstruos verdaderos Digamos Vamos a ver Tenemos una llamada Mira tanto Escuchamos Tu tan interesante llamada Aló, buenas noches Hola, hola Hola Muy buenas Ah, estamos Continuamos con la historia ¿No es cierto? Estamos con Ángel Ángel Muy bien, Ángel Bueno, nos quedamos En que A partir de Esta Extraño Homicidio De un joven Que murió Decapitado En circunstancias Misteriosas En las cuales No se ahondó más En las investigaciones Y simplemente Estaba ahí Como sobrevivientes La mamá, el chico Su hermanita Y luego A partir de ese momento Han ocurrido Extraños fenómenos En la casa Adyacente Donde estaba tu primo ¿No es cierto? Amigo, amigo Tu amigo, ¿no? Muy bien Pero tú le dices Que hace poco Ha pasado otra cosa No, si Es justo En eso Lo que le conté Que le empezaban A pasar cosas Súper raras Es que Esa señora Prácticamente Es como que Yo siento que Como que lo maldijo Por así decirlo Lo maldijo Como que Y lo que pasa Es que Es lo último Que le pasó Era como que Era más fuerte ¿Cuándo fue esto? Fue prácticamente igual Hace 3 a 4 años 3 a 4 ¿Qué ha pasado? Lo que pasa Es que Él estaba normal Igual tal cual En ese piso Plano de las 7 A las 8, 6 y media Empieza a oscurecer En invierno Por lo general Estaba de noches A las 2 horas Y él me cuenta Que dice Que estaba en su laptop Y en plan Están entrando Y en eso se dice Que de la nada Se va la luz En su casa En toda la casa Se va la luz Se va la luz En eso Lo así Él baja La llave de la luz Está en el segundo piso Y la general Está en el primero Y lo que pasa Es que su prima Fue a cambiar de plomos Todas esas cosas Y sube la palanca Y como que ya Regresa la luz Sube a su cuarto De nuevo Y de nuevo Así después de 10 minutos Se va la luz Otra vez la luz Se quemó los plomos Y su prima va De nuevo Cambia los plomos Sube la palanca De nuevo Y a la luz Regresa otra vez Otra vez Pero en esa tercera vez Ya pasa algo Súper extraño ¿Qué pasó? Se volvió a ir la luz De nuevo ¿Ya? Por tercera vez Por tercera vez Sí En eso su prima Le dice Es que ya Mira yo voy a ir abajo Y tú te vas a quedar En el segundo piso Le dice En el segundo piso Tú te vas a hacer Yo te voy a avisar Cuando ya cambie todo Y tú vas a subir la palanca Le dice Para que ya regresa la luz Ok Y en eso Como que estaba oscuro Estaba oscuro Prácticamente la casa Ella Este Su prima baja Con su interna Y está quedando En su piso O sea Su prima hace el cambio Y en eso Le dice Ya Sube la Ya Y él me cuenta clarito Totalmente Sobre Me dice Y me dice Yo subo Y subo La palanca De la luz Regreso a la luz Me volteo Me dice Y al voltear Veo a la señora De la casa Del costado La señora En la casa Del costado Dentro de su casa Dentro de su casa En el segundo piso Al costado Y que hacía O sea Él le sube Reza la luz Voltea Para como que Para decir No ya está Ya Y ve a la señora Parada tal cual Para mirándolo Si Y de la impresión Como que Se cae Y al caerse De nuevo la luz De nuevo se va la luz ¿Quién se cae? Mi amigo O sea De la impresión De la impresión De voltear Y ver a la señora La señora se cayó de espalda Se cayó de espalda Se tropezó Se tropezó Y de nuevo la luz se fue Se fue la luz otra vez Ya Y su hijo Me dice Estaba como que en shock No podía ni hablar Estaba choqueado Chockeado Y en eso me dice Su prima sube Le dice ¿Qué pasó? Le dice No Que he visto a la señora Que estaba acá Que saqué el otro Como que no le creen Como que no le creen ¿No? Como que no le sale La otra No, está confundido Y en eso Y ya sabes Lo que pasa Es que después de eso Es como que Agarraron la luz de nuevo Y ahí la luz No se volvió a ir Jamás O sea Era como que Y supuso Y supuso Y en ese momento Era como que Tal vez la señora Si es que hay algo más Dentro de ese caso Es como que no sé Si hay algo para nomar Por así decirlo Pero tenemos que la señora Se quería mostrar O Eso Digamos El corte de luz Se debía a eso ¿No? Prácticamente Claro Porque Después de ese corte Se manifestó la señora Desapareció Se voltó a oscuro De nuevo Desapareció No vieron a nadie Se subió No bajó nada Y prácticamente La luz regresó Y normal Y no se volvió a cortar Ahora lo que Lo que sería interesante Saber es ¿Quién es esa señora? Que es una suerte De bruja Es una suerte De sacerdotisa Del mal Es una ¿Qué cosa es? Lo que Lo que sucede Es que Como no me gusta Investigar estas cosas No es que pertenezcan Ni Ni participen En ningún tipo de ritual Pero a mí me gustan Todos tipos de temas Paranormales Por así decirlo Y a veces Cuando eso sea algo Yo me pongo a investigar A leer O sea, lo que sea Me pongo a leer Y yo siempre Como que Me puse a investigar Y decía Supuestamente Que por lo general Cuando una de las Digamos De la familia O un integrante De la familia Se mete Como que Digamos A lo que es Algo satánico Por así decirlo Por lo general Siempre arrastra A la familia Como que ya La familia está condenada Por así decirlo Y la única manera En la cual Para hacer todo Ese tipo De encantos Que se creen En ese tipo de cosas Es que toda la familia Tiene que morir Supuestamente Toda la familia Tiene que morir Ajá Guau Pero lo que sucede Es que supuestamente Al estar prácticamente Todos condenados Por así decirlo O sea Es como que Esta señora No sé No sé si tiene Un tipo de poder No sé Por así decir Extra normal O satánico O lo que sea Ok Es por eso Como la señora Puede No sé Estreparse por el muro No sé Partir desde el segundo piso Desaparecer desde el segundo piso Cuando la luz se va La luz se va cada rato Y aparecer Se manifiesta la señora Y de nada La luz se agresa Y ya no Nunca más se le da la luz Claro Y lo más extraño De esto acá Es que nosotros Lo que pasa es que Ese día Estábamos en el carro De un amigo Ya Y en eso sí Como que Casi no sé Como conversando Yo le toqué el tema O sea Como que le digo Hay que dar una vuelta Le digo con el carro Y dice Ya me dice Le digo Hay que cuadrarnos Acá frente de esta casa Y dice Si sabía nada Yo porque No sabía nada Ok Y me dice No, no, no Ahí no voy a cuadrar Nunca más Me dice Ya Pero por qué O sea Me he asustado Claro ¿Qué pasa? No me dice Tú no sabes Lo que ha pasado La semana pasada Me dice No, no sé Le digo ¿Qué ha pasado? Y me cuentan Que han estado Como que tomando En el carro De un amigo Al frente de su casa De esta señora Ok Y este Prácticamente Dice que A plan de dos De la mañana Salió una persona En la ventana De esa casa O sea Como que salió A ver quiénes Estaban Dos de la mañana Y ellos me comentan Que como que vieron Dijeron Ah, debe ser La señora Que vive ahí Claro Dos de la mañana El problema radica En que No sé si era Un señor O no señora Pero ha estado parado Una hora En la ventana Sin moverse Una hora En la ventana ¿Qué cosa? O sea Apagó las luces Apagó las luces Toda su casa Y paró En la ventana A mirarlos A ellos que estaban Haciendo una hora Una hora Inmóviles Estaba en trance Algo por el estilo Prácticamente Eso me cuentan Pero qué raro No le gusta Que se cuadren En su frente A su casa ¿Una hora? ¿Inmóvil? Claro Y eso Me dice Pero eso no es todo Cuando nos hemos ido Prácticamente la señora Estuvo una hora Y se fue Y nosotros nos hemos ido Y al día siguiente Cuando yo he regresado Porque dejé mi casa Prácticamente dos casas De esa casa Otra amiga Estaba en ese carro Y si dejó mi carro Ahí nada Porque ahí cuadran carros Ahí cuidan carros Y me dice Dejé mi carro ahí Y cuando regresé Las llantas estaban acuchilladas ¿Habían acuchillado las llantas? Sí La llanta estaba acuchillada Con un corte así largo De el cuchillote Y eso es cuchillado No creo que sea Claro Y prácticamente es como que O fácil no le gusta Que se cuadren Por eso se molestaba Y en eso ahí fue Cuando me empezaron A contar historias Me empezó a contar ¿Qué pasa esto? Y en eso está Mientras conversábamos Aquí pasó algo más raro todavía ¿Y a qué pasó? Mientras estábamos conversando Mi amigo que me cuenta Que vivía hasta su casa Me dice que he dejado Su celular en su casa ¿Ya? En eso me dice Un favor este Me dice este Un toque Espérame Que voy a tener mi celular Que está cargando Que quiero tener mi celular Para mostrarte un video Me dice Y en eso A hora de regresar Después de 10 minutos Regresa así asustado Como que sí Como que desconcertado Desconcertado Asustado Regresa ¿Qué pasó? Me dice Mira Me dice Mira Y me hizo un mensaje de texto Que era de su hermana Y su hermana le decía Oye este Por favor Puedes bajar Este primer piso Que alguien está caminando Por el pasillo Alguien está caminando Por el pasillo Alguien está caminando Por el pasillo Y nadie Solo estoy yo Y mi hija Y nadie Nace en la casa Claro Puedes bajar por favor A revisar Quien está caminando O sea Y él como que ha ido No ha visto a nadie Y él está en la segunda piso Ahora Claro Ha subido a su cuarto Y él me dice Ah He subido a mi cuarto Que está con llave Yo tengo mi cuarto Y me dice Mi llave personal para él O sea su cuarto es personal para él Tiene la llave de su cuarto Ha abierto la puerta del cuarto Y ha encontrado la luz prendida La luz prendida Y yo le digo Por fácil dejaste prendida Le digo Claro Me dice No Me dice Yo estoy seguro 200% seguro Que yo mismo he visto Que he apagado la luz He cerrado la He visto que la luz El cuarto oscuro Ya He cerrado la puerta Y he echado llave Y me iba En ningún momento Tiene tiempo que Pese prendida Le dame O sea es como que Hablando de todo O sea es como que Estábamos que hablando De esta señora Por así decir O lo que pasaba en esta casa Y empezaron a suceder cosas En su casa O sea era como que Errado Era como que Bueno pero La señora vive ahí La casa tú la conoces Sí De todas maneras Me gustaría Sabes que Ver la posibilidad De que me pueda Quédate en el interno Con mi productor José Luis de Sousa Déjanos tu teléfono Y poder coordinar contigo Para ver Visitar esa casa O ver Que habla del ministerio De esa casa Y cómo quedó Ese homicidio De hace como Veinte o treinta años En los cuales Nunca se aclaró Algo raro hay ahí Definitivamente Con lo que tú cuentas Y algo que tiene que ver Quizás con el lado oscuro Muy bien Gracias Ángela Gracias por llamarnos Y quédate en el interno Por favor Dejame tu teléfono Para llamarte ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante? ¿Hacemos el corte? ¿Qué hacemos? ¿Seguimos adelante? Otra llamada ¡A lo! Buenas noches! Hola, hola Bienvenidos a Capital ¿Están ahí? A ver Al dos doce Cinco tres cinco tres Dos doce Cinco tres cinco tres Y mientras entra la llamada Quiero anunciarles Queridos amigos Más adelante vamos a mostrar el video De que el sábado quince de diciembre Nosotros de la Asociación Peruana de Ufología APU Vamos a realizar lo que se considera El más importante encuentro O congreso OVNI en el Perú Que es el Uforum El Fórum Ufo El Uforum dos mil dieciocho Que se va a realizar en Arequipa O más adelante le vamos a dar la dirección La entrada es totalmente libre Van a ser convocados Investigadores de la Asociación Peruana de Ufología De diferentes partes del Perú Van a venir de Piura De Huánuco De Ica Bueno de Arequipa lógicamente De Lima Quien está hablando de Nichoi Este De Cajamarca Etcétera, etcétera, etcétera Así que ya saben que están invitados En Arequipa Al Al Uforum Al Congreso Mundial El Congreso Mundial No, el Congreso Nacional Sobre el Fenómeno OVNI en el Perú Organizado por la Asociación Peruana de Ufología Más adelante le vamos a mostrar el video Tenemos una llamada Aló, buenas noches Aló, buenas noches Hola, hola Con quien tengo el gusto Hola, ¿qué tal? Caterine De San Martín de Porres Caterine, muy bien Cuéntanos Caterine ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Ah, sí, mira Quisiera que me reservas dos cositas Ya, a ver La primera es Una pregunta ¿Es posible que mi hijo Haya heredado el don de De mi mamá Es decir, su abuela? Ya ¿O es como todo niño Que es sensible a ver A ver cosas ¿No? De otro plano Y el segundo Es este No recuerdo si usted Habló sobre Ticlio En donde hacen pruebas 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 a los niños Tipo Harry Potter En lo que es este En la religión wicca En Ticlio Ajá No recuerdo si fue usted O una profesora Que también nos contó Una cosa Ah, no, no Yo no sabía eso Sorprendente Que en Ticlio Vamos a empezar por lo segundo ¿Ya? Te han contado a ti Que en Ticlio Que es el punto ferroviario Más alto en el Perú Más de cuatro mil Quinientos metros Sobre el nivel del mar Frío y nieve Este Ahí llevan a chicos Y le hacen una especie De pruebas Tipo Harry Potter Ajá Tipo así Y por eso decía Este No recuerdo si fue usted O una profesora Pero eso se me quedó grabado Ay, ¿cómo? Pero cuéntanos ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? A ver, mira Mira, hace 2014 Hace más o menos Cuatro años Un poco más de cuatro años Este Yo estudiaba en el instituto Ya salía ¿En qué instituto puedo salir? Sí ICAN El de la Cámara de Comercio Ah, ya El de la Cámara de Comercio Ya, ok Muy bien Ok, ya Yo tenía una profesora Que No sé si ahora Trabaja O ya no Para un canal Willax Ya Y ella nos contaba Porque era Profesora de gestión Talento humano Ya Y nos contó así De entre medio Digamos en el recreo Digamos Claro Ella nos contó Sí Ella invitó A unas personas Este Que eran de De este tipo Religión No sé De la religión Wicca Ajá De religión Wicca Y este No, las entrevistó Y dice que pusieron una maceta Ya Pusieron una maceta Y una planta estaba ahí Ya Y en eso dice que El señor Lo que hizo fue Este Con sus dos manos ¿No? Este Alrededor de la planta Comenzó a moverla Y la planta Como que se hondeaba Se hondeaba Como que se iba Para un lado Y para otro Ya Dice mi profesora Ella dice Yo me quedé Dice Ella pasó la mano Dice Entre Entre la mano Y la planta Dice No había hilos No había nada No había nada Dice Pero Se movían las plantas Y ella se quedó Sorprendida Dice ¿Cómo es posible? Bueno Claro Y ahí quedó Pero Como le decía Esto No recuerdo Si Ella también nos contó Porque ya Nos contaba varias cosas Sí Pero eso sí Se me quedó grabado De los niños Que van a Ticlio Y le hacen una especie De prueba No sé Pero es de la De Wicca Yo sé que son De Wicca Pero a niños A niños Ajá Sí A niños Le hacen pruebas También eso va ligado A lo que A lo de mi hijo Que le decía Que Claro Él ve Él ve Cosas ¿No? ¿Qué quiero que Tu hijo ¿Cuánto años tiene? Dos años y medio Ahorita Ah Tú eres pequeño ¿Y qué es lo que hace él? ¿Qué habilidad tiene? ¿Cómo lo califican? Mira A ver Un casito te cuento Ya Así rápido Este Por ejemplo Hace como Así como estas fechas El año pasado Chiquitito todavía No hablaba nada Bueno ahorita tampoco Habla todavía Ya Y mira Este Nosotros vivimos En un departamento Ya Ya Como comprenderás Tres cuartos Claro Estaba en la cocina Ya Claro Y este A eso de las seis de la tarde Así un día Un día cualquiera Ya En la sala Estaba mi hermana Y mi hijo Pues no Dos añitos Porque se apega mi hermana Ah Entonces mi hermana le dice No Este Estaban los dos solos En la sala Mi hermana le dice Danilo ¿No? Se llama Danilo mi hijo Danilo este Le pela la mandarina Y le dice Anda bota Ya pues mi hijito Todo bien lindo Bueno va a la cocina Va a la cocina El bota Pues siempre ha sido un hinto Un ordenado Sí Yo le Inculco eso Claro Este Bota ¿No? En la cocina En la basurita En el recogedor Claro Y dice que Él volteó Sí Él volteó Está oscura la cocina Claro Él volteó Ajá Y miró De abajo Hacia arriba Como si estuviera una persona así Delante de él Ya Dicen de abajo Hacia arriba Y de nuevo De arriba Hacia abajo Y comenzó Así como que Me dio gimiendo No me dio llorando Así tipo así Ok Y se fue corriendo Mi hermana Mi hermana lo vio Dice También como que Le dio un poquito de miedo Claro Ya en ese Transcurso Ajá Este En el cuarto Ajá Que tiene digamos Que se ve Digamos Este La entrada de la cocina Hacia la sala Digamos la sala Se ve de ahí Ok Estábamos en el cuarto Mis padres Mi papá Mi mamá Y yo Estábamos conversando Bueno Sobre el sitio Y mi mamá vio eso También Pero no supo que No que Que mi hijo había visto algo No Claro Solamente lo vi Que se fue corriendo Y gimiendo Bueno Ajá Y ahí este No Al rato viene mi hermana Y nos cuenta eso Bueno Nosotros ¿Qué habrá visto? Claro Y bueno Ajá Increíble lo que Lo que estás contando Porque ¿Qué pasa con el tema De los niños? Bueno Hay muchas teorías Con respecto a la posibilidad Que las nuevas generaciones Vengan de una manera Despiertas O con ciertas habilidades Se habla del tema De los niños índigo De los niños estrella Etcétera Etcétera Que esto viene Desde la década del 70 Que dice Que están llegando Almas nuevas Etcétera Eso por un lado Por otro lado También hay el tema De que los niños Sí tienen esa capacidad De ver Cualquier niño Capacidad de ver Lo invisible Sentir Oler Etcétera Así que Lo que tú cuentas De tu hijo No sería una novedad Lo que hay que hacer Lógicamente Hay que saberlo Acompañar En este tema Conversar mucho con él Que hay una conexión Muy fuerte Con la mamá Con el papá Etcétera Para que el chico Dentro de esta Dentro de este De estas facultades Que él tiene Que cualquier persona La podría poner nerviosa Él siente el apoyo De sus padres Y decirle Hijo bueno Parte de la naturaleza Es algo natural De hecho Para normal No debería llamarse Porque es parte De una normalidad O sea Mucha gente Le pasa eso Entonces Simplemente Que lo tome De esa manera Muy natural Y muy a la deportiva Pero sí Otra cosa ¿Por qué a la abuela? Porque dice Que estos dones Se pasan saltando Una generación O sea La abuela lo tiene La segunda generación Que podrías ser tú ¿No es cierto? Y la tercera Que es el hijo Ahí donde él Brota eso O sea Saltando una generación Así que bueno Con paciencia más Hay que manejar eso Y sobre todo Educar al niño Para que no se asuste Con otros temas Que sepa manejarlo Eso es lo importante Nueve de la noche En todo el Perú Vamos a la pausa Y ya regresamos Con viaje a otra dimensión A través de Capital No se olviden El tema de esta noche Los monstruos Del mar de Cañete Ya regresamos Hola Soy Antony Choy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital Capital TV Tu opinión importa Ya no se Este Eh Que los amigos Estén al tanto Vamos a entrar En cualquier momento A entrar en materia Los monstruos Del mar De Cañete Este También Anunciarles Que estamos Con el tema De el Uforum 2015 2018 2018 Que se va a realizar En Arequipa Vamos a mencionar Todos esos temas Y bueno También La cuarta fecha De el Unipersonal Paradormal Historia para no dormir Para no dormir Que estamos Presentando En la tarima De Miraflores Así que esto Lo vamos a mostrar Un poquito más adelante Con toda la información Ok Mientras tanto Vamos a escuchar Seguir escuchando Sus tan interesantes llamadas Aló Muy buenas noches Hola Aló Hola hola Con quien te voy a gusto Aló doctor Con Esmeralda Esmeralda De donde le llamas Esmeralda De Lurín doctor De Lurín Cuéntanos Esmeralda Como estas Muy bien doctor Eh Primero quería Eh Decirle que ya Lo escucho hace tiempo Ajá Desde que estaba en la secundaria Ahorita ya tengo mi bebe Caramba Y bueno Sí O sea Desde que año Más o menos Estás escuchando Esmeralda Más o menos Desde que año 2013 2013 Estamos en 2018 Y cuantas cosas han pasado En 2013 Estabas en secundaria Y ahora ya eres mamá Ah Caramba Sí Estás muy bien Sí doctor Y nada Pues siempre me ha gustado Este Los temas que usted trata Ok Me encanta su programa Ajá Y bueno Este Quiero contarle una historia Pero no No se trata de mí Porque Lamentablemente Sí Yo no he tenido Sí he querido Pero no he tenido Ninguna experiencia paranormal Algo así Pero sí Una persona que conoces Que te ha contado Ah sí De mi mamá Ah tu mamá Este Cuéntanos Mi mamá Mi mamá Ha nacido en No Ha nacido acá Pero su familia Es de Ayacucho Ayacucho Entonces toda su niñez La ha pasado allá Ok Ella me contó Que un día estaba con su mamá Allá este Donde guardan Donde Donde tienen a su A su ganado La gente Se le llama Estancia La Estancia Es un pueblo chico Ya Me dice que se quedó Una noche con su mamá Ya Es Su casita es así Como un iglú Pero de piedra No sé si Como un iglú de piedra Ah Sí Sí Es una casita antigua Que Que Las casas están Bien Este Lejos De la otra O sea Se podría decir Bien distanciadas Están Claro Eso es cuando Cuando se cría Personas que se dedican A la ganadería De altura ¿No? Una gran altura Mucho frío Que hay hichu Nomás De repente Y está pues Una estancia Otra estancia Está lejísima ¿No? Claro Y no No hay vecino cerca Ni nada No, no Claro La cosa es que Me di Ella me cuenta Pues que Una noche Una tarde Perdón A partir Será de las 6 5 Ella vio pasar Mi abuelita Que ya falleció Pero en ese entonces Dice que ella Mi abuela Vio pasar A su A su consuegra Ya Y en el pueblo Se decía que Su otra abuela De 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 mi mamá Era este En jarjacha Así se hablaba ¿Quién era jarjacha? La abuela de mi mamá La abuelita de tu mamá Era jarjacha Ya Ajá Y Y ella este Mi abuela Bueno Vendría a ser La suegra De mi abuela ¿No? Ah la suegra Ajá La vio pasar Y mi abuela No tenía una buena relación Con ella No No se hablaba mucho Entonces solamente Se saludaron así Y la vio pasar En la noche Eso habrá sido Medianoche Una de la mañana Ajá Ella ya había guardado Su Tenía unas cabritas Que Las había puesto Las había amarrado Ajá Para que duerman Ahí estaban amarradas Para que no se escapen Estaban al costado De la casita pequeña Y Ya bueno Estaban Bueno Mi mamá Que era una niña No estaba descansando Pero mi abuelita No se que estaría haciendo Que estaba despierta Ya Y empieza a escuchar Afuera bulla Empieza a escuchar Bulla de Chancho De varios animales Luego de Gallinas Así Empieza a escuchar Y obviamente Ella ya es una señora Que conoce ¿No? Y Y dijo Habrá pensado Dijo Ay no puede ser Y me vino a molestar Y empezó Allá suelen como La forma de espantar Es decir Es decir Lisuras ¿No? Ok Hecha Todo eso Y empezó a decir Y era como que Se escuchaba lejos Y de pronto Era más cerca Y más cerca Más cerca Ya Si Y ya parecía Que era como Alrededor de la casa Ya Entonces Mi abuela Lo único que tenía En la mano Este Era ya Sus Sus Un cuchillo Y le empezó a decir No vas a pasar Porque Si no Te mato Le empezó a decir ¿No? Porque ya sabía Que era Este Una zarzacha Ya Y empezó a orar También Y tenía miedo Por Por mi mamá Porque ella era una niña Era un Por decir Inocente ¿No? Y sabía que por eso Se estaba acercando Venía a molestar Esa casa Y luego Y luego ya Este Se la pasó Se la pasó Despierta Se la pasó Así Hasta ya que Tres de la mañana Será que ya aparece La luz Y desapareció Ah Pero antes de eso Había escuchado Este Como si los animales Sí Los cabritas Que tenía Empezaron a A rodear la casa Y pataleaban Hacían bulla Hacían bulla ¿Cómo asustadas? A pisadas Exacto Pero como si estuvieran Corriendo alrededor De la casa Ya Entonces ahí es Donde con ese sonido Se despierta mi mamá Y mi mamá Le dice Le preguntan ¿No? Empiezan a conversar Y mi mamá se asusta Y le dicen No Y mi abuela le dice Hija no te preocupes Que los animalitos Nos van a proteger Porque dicen Allá en la sierra Que cuando uno Tiene a sus animales Entre dice Esa Esa Por decir Ese demonio Hace un pacto Con los animales Ya Y el animal le dice Si tú quieres Comer O quieres Hacerle algo A mi dueño Tienes que contar Los pelos Que yo tengo Le dice así Y primero A mí Y luego a mi dueño Algo así ¿No? Y entonces El demonio Le hace caso Y empieza a contar A contar Pero ellos corren Para que se mueva su pelo Y no pueda llegar a contar Ya Así se pasa Así se pasa la hora Y ya Este Amanece Y el demonio Ya se va Porque ya no es noche Ya Claro Derrotan al demonio Claro Entonces prácticamente Sus animales Los protegieron Protegieron a mi abuela Y a mi mamá Ah Al siguiente día Ya pasó todo Mi abuela salió Ya más calmado Ya más calmado obviamente Y con todos los animales Y faltaba uno Ya Faltaba uno Luego se van a buscar Porque ya Este Ya había pasado ¿No? Se preguntaron Y más allá Lejos Había estado El animalito Todo este No No Parece como si se lo hubieran comido No tenía su corazón No tenía corazón Sí No tenía Estaba como así Medio destripado Algo así Y lo encontró Guau Bueno Esas historias que hay de Ayacucho Son muy recurrentes El tema de la jarjacha El tema de los condenados El tema de De los animales Que son encontrados Sin restos Sin órganos Es muy 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 frecuente ¿No? Este Y pues lo que tú Lo que tú me estás contando Es Es algo que es muy recurrente En muchas zonas De tanto de Ayacucho De Andahuayla De Apurímac De Huancabelica ¿No? De todas esas zonas Qué interesante lo que has contado Muy bien Muy bien Sí, dime Sí, doctor ¿Perdón? ¿Perdón? Sí, doctor Como le digo Este Sí Usted como dice Es muy recurrente Y pareciera que no O sea Si uno le escucha Dicen no Que no Ah, claro Todo eso Pero uno le escucha Desde la ciudad Estando ahí Es otra cosa Pues, ¿no? Claro, pero mi mamá Me ha contado Fue un montón de historias Que uno no cree Pero me dice Que sí Y sí es verdad Y que sí pasa Porque fue los chiquitos Y antes todavía peor Que no había luz Que no había luz Yo te digo Yo te digo Porque yo he pasado Estas experiencias En el pueblo De donde era Donde es mi mamá ¿No? En San Bartolomé Provincia de Huarochirí No había luz Y se habla De la jarjacha La carcaria Le dicen por allá La carcaria No, no jarjacha Carcaria Este Y yo escuchaba La carcaria Jar, 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 jar En la noche luna llena Este El tema de los endemoniados Los condenados También O sea Era parte de los relatos Que uno escuchaba En la noche Y pasaban cosas muy raras Y cuando llegó a la luz Ya Como que algo pasó Algo cambió No sé Muy bien Gracias Gracias por compartir Tu historia Un fuerte abrazo Son las 9 y 15 de la noche Entonces vamos a hacer la pausa Y nos vemos con mucho más En viaje a otra dimensión A través de Capital Hola Soy Anthony Choy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital Capital TV Tu opinión importa Ya en breves minutos Estaremos entrando en materia Con nuestro José Luis Creo que nos ha llamado El El Está en camino Está en camino Ah, perfecto La persona que El especialista Con el cual vamos a hablar El tema Los monstruos del mar de Cañete Muy bien Vamos a escuchar otra llamada Aló Muy buenas noches Buenas noches Hola, hola ¿Con quién tengo el gusto? Alison ¿Perdón? ¿Tu nombre es? Alison Alison Muy bien, Alison ¿Cómo estás? ¿De dónde me llamas? Me llamo Villa El Salvador De Villa El Salvador Cuéntanos, Alison ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Sí Este Yo quería preguntar Algo No sé si Es usual Pero Tengo recuerdos Que desde muy chica Sí Siempre he tenido Cosas extrañas Que me pasaban Por ejemplo Por ejemplo Recuerdo A partir de los 5 años Que siempre que iba con mi mamá Al jardín Y ni daba al piso Me encontraba cosas Ya ¿Cómo qué? Un anillo Dinero Algún juguete Algo que me llamaba la atención Entonces Con el tiempo Era recurrente Ajá Hasta los 8 o 9 años Y mi mamá siempre me decía No te lleves esas cosas Que tú no sabes quién es Entonces Ya para los 8 o 9 años Sí Recuerdo que Solía encontrarme De manera frecuente Collares Collares Ajá Collares Pero en forma Con corazoncitos De pareja Anillos Y con corazoncitos Donde sea tú y yo Pero todo inclinado Como que Para una pareja ¿No? Que de repente De repente no vivía cerca Del campo de Marte De la pere del amor No Donde eran muchas parejas Y dejaban olvidadas cosas No No, no, no No, nada que ver No, no, no Ya Y algo particular Que me pasó Fue que Como yo sabía que mi mamá Se amargaba por ese tipo de cosas Claro Entonces yo los guardaba Y no le decía nada Ya Entonces iba a mi A mi casa Estaba jugando Ajá Y una vez Me asusté ¿Por qué? Porque uno de estos pendientes Sí De esos follares Sí Se me cae en el patio En mi casa Ajá Y estaba yo sola Porque mi papá Se habían salido a comprar Me parece Ajá Y regreso al mismo lugar Donde se cae Pero ya desaparece Ya ¿Desaparece? Desaparece O sea Se cae el piso Delante tuyo En mi casa adentro Ajá Este Voy a mi cuarto Regreso Ajá Y ya no hay Desaparece Y no había nadie más Qué raro Sí O sea Y Recuerdo que Esas cosas sucedían Por ejemplo Tengo recuerdo Que ocho Ocho años Nueve años Ya Que este Una discusión fuerte Tuvieron mis papás Ya Pero previo a esto Yo igual así miraban Jugando en el piso Ajá Partía un papelito Y encontré dinero Ya Y siempre que pasaba algo Con mis papás O algo Una situación Siempre me encontraba dinero Así O sea Coincidía de que encontrías dinero Cuando había discusiones Con tu padre Había discusiones Ajá Ya Eso me ha pasado Hasta los 10 11 años De ahí ya no me he encontrado dinero Ajá Pero ya a los 15 16 años Una situación tensa Pasó en mi casa Problemas con mis padres Ya Y recuerdo que una vez Yo hablamos De manera un poco juzgada Ajá En la mesa Se había puesto a cargar Su celular Mi mamá Y teníamos una discusión Un poco Acalorada Ajá Y de la nada Vemos como el cargador Con el teléfono Sale disparado De la mesa Hasta por lo menos Unos 3, 4 metros Del lugar Ya Salió disparada O sea Pero no había nadie Es como que alguien Hubiera agarrado el teléfono Con el cargador Ajá Y lo hubiera tirado En medio de nosotros Ahora tú Todos estos hechos Que tú estás narrando Ajá Que te encontrabas Dinero Cuando había discusiones Que te encontrabas Siempre cositas De no enamorados Ajá Este tipo de cosas ¿Tú qué explicación le das? Yo la verdad que Siempre he creído En las cosas Paranormales desde pequeñas Ya Es más Desde pequeñas Yo recuerdo que Solía quedarme Solía levantarme Como si me hubiera caído Al piso Y estaba en el piso Durmiendo Ya Recuerdo que Esa eran cosas recurrentes Ya eran Como que uno Razona más Y dice No, puede ser otra cosa Ajá Pero ya Desde esa vez Que O sea El teléfono Termina En medio de la sala Claro O que ponía música En la radio Y el canal De la radio Se cambiaba La música se cambiaba A otra emisora Ya O que se caían las cosas Y se rompían Pero por ejemplo Un vidrio se cae Y se rompen pedazos Claro Pero un vidrio se caía Y se hacía polvo Polvo Ajá Como que chiquititos Chiquititos Ya se pulverizaba Se pulverizaba Ajá Ya Entonces hasta ahora Tengo 24 años Aún me pasan cosas así O sea Ahora En mi trabajo Sí ¿Qué pasa en tu trabajo? Por ejemplo Un día estaba Llegando a la hora Y con el carro Estaciono mi carro Y hay una entrada Por la cochera Ya Voy a la cochera Con la intención De abrir la puerta Ajá Porque es esta Eh ¿Cómo se llama? Este Chapas de bola Con seguro Ya Entonces yo veo Que la puerta Está cerrada Ajá Y voy a alcanzar A abrir la manija Ya Y veo que la chapa Da vuelta Para abrirse Ya Ah Dice que el señor De seguridad seguro Está abriendo la puerta Se ha echado el carro Claro Entonces Ya Veo que se saca el seguro Entonces voy a abrirla Y se abre la puerta Ya Pero no había nadie No había nadie No había nadie Mmm Qué extraño Porque Porque lo que yo Hasta le digo Sí Este Al chico Pues abriendo la puerta ¿No? Me dice ¿Alguien estaba acá? No, no había nadie Me dice ¿Estás seguro? Le digo Porque me habían abierto la puerta Ya No, me dice No había nadie Tú no me has centrado Entonces Es cosas recurrentes Que siempre Me han pasado A lo largo del tiempo Te ha pasado Pues, ¿no? Claro Yo lo que Yo lo que Yo lo que digo Es mucha de las cosas Que tú Que a ti te pasa De una manera Estás relacionada Es con un tema En concreto ¿Sabes cuál? El tema de duendes ¿No? El tema de duendes Claro O sea El eso de encontrarse cosas De lejos Que caigan cosas al suelo Y delante tuyo Desaparezcan Que aparezcan y desaparezcan Cositas como joyitas Como ese tipo de cosas Es muy relacionado Con el tema de duendes ¿No? Eso que te tienen cosas En la casa ¿No? Con el tema de duendes Pero tú nunca has visto Estos personajes Estos seres Supuestamente imaginarios Pero que mucha gente Los ha visto Nunca te ha pasado nada Mi mamá Me ha comentado Mi mamá tiene Cierta habilidad Podría decirse Ya Y en sueños Puede ver cosas Que pasan Ajá Pero yo no Yo por ejemplo Yo solamente En cosas muy particulares Por ejemplo Un familiar Que le va a pasar algo grave Y me sueño algo Te sueñas algo Y a eso te lo digo ¿No? Oye te he visto así Y a los días O semanas pasa Lo mismo que yo le digo Ajá Pero no es recurrente En cambio Mi mamá Así es Constante Una vez Ajá Una vez en la casa Donde nos habíamos mudado Que es un departamento Yo me voy a su cuarto Y le digo Mamá Vamos a ver tele Ya me dice Y ella La puerta está contigo A su cuarto A su cuarto Donde estaba Ya Y estamos viendo Televisión Y me dice Alison ¿Has traído Una mascota? Mascota No, no traigo nada Me dice No me estés mintiendo Porque Yo he visto Que ha salido De tu puerta algo Se ha asomado Y se ha vuelto a esconder Y le digo Mamá No, no traigo nada Y le decía Alison Fíjate No, mamá No traigo absolutamente nada Entonces Yo del susto No he dormido En mi cuarto Como una semana Una semana Que no dormiste Ya Sí, porque dice No Que puede ser un fantasma O otra cosa Claro, claro, claro Pero O sea, yo Que lo haya visto No, pero que sí He encontrado cosas Que He encontrado cosas Fuera de lo común O sea, me siento en un lugar Yo supuestamente no veo nada Y me encuentro algo Así Ajá Y eso no puede ser Y lo dejo ahí Y me voy, ¿no? Porque Mi mamá siempre me decía No, no lo agarres Pero a veces uno es niño Ajá Y lo toma Bueno, porque es algo Que te llama la atención Algo que Así es Por lo menos a mí Me ha llamado la atención Ajá Entonces Ahora, no sé Si como usted dice Quizás con duendes Pero ¿Cómo hago con los duendes? No, bueno O sea, pero Es un tema de que a ti Te perjudica Te afecta en tu vida Normal ¿O simplemente son cosas Que te pasan Y la puedes manejar? A veces te ofuscan Asustan Asustan Bueno Hay unos rituales A través de los cuales Uno puede Espantar a los duendes Hay gente que le encanta A los duendes Y que le hacen Ese tipo de cosas Porque en realidad El tema con los duendes Es que Aparecen y desaparecen cosas Pero que no es una cosa Que perjudique mucho ¿No? Entonces Este Pero Este Si llega un momento En que si llega a perjudicarte Ya no te deja trabajar O algo por el estilo Interfiere con tus relaciones personales ¿Y eso por qué aparece? No No, lo que pasa es que Bueno De acuerdo a las teorías paranormales Este Cada persona viene Con un determinado tipo de energía ¿No? Entonces hay personas Que tienen un tipo de energía Un tipo de desarrollo De sus facultades Psíquicas De su Conciencia Que puede conectarse Con otros planos ¿No? Y hay gente que se puede Conectarse con ángeles Gente que puede conectarse Con extraterrestres Gente que se conecta Con duendes ¿No? Y tiene ese Como ese don ¿No? De conectarse con los duendes ¿No? Que están por todos lados además ¿No? Sí Así que nada Yo lo que digo Es tranquilo Además Trata de hacer tu vida normal Pero si ya la cosa Ya es un poco ya Ya como dicen los chicos Too much Bueno Tienes que tomar Unas providencias Y nada Hay tema de los rituales ¿No? Para alejar duendes Muy bien Gracias querida amiga Gracias Esmeralda 9 y 29 Buenas noches Vamos a hacer la pausa Y ya regresamos En viaje a otra dimensión A través de Capital Hola Hola Soy Anton Dichoy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Capital Tu opinión importa Bien que los amigos Ya en breves minutos Estaremos entrando En materia Los monstruos Del mar de Cañete ¿No? Es este Una historia muy interesante Basada en reportes Que hubo en diciembre Del año 1790 Y publicados En el Mercurio Peruano Así que No se pierdan Esa parte Del programa Va a estar muy muy interesante Muy bien Tenemos una llamada Perrito Una llamada Aló Buenas noches Aló doctor Hola que tal Conuito con gusto Elías doctor Le llamé el domingo pasado Elías Recordemos ¿De qué tema llamaste Elías El domingo pasado? La blepe de los duendes Ahí También Sí, sí Algo También eso De lo que se presentan Ahí personajes ¿No? Y luego Este Desaparecen Ya Claro Le llamé en el valle De Dice de Ancash Ah Ya me acordé Ya tan claro Ya me acordé Ya me acordé Doctor Este Bueno yo soy hincha Pues no Número uno Encima pasa todo el día Escuchando Capital Ajá Muy bien Bueno Este Centrándonos en el tema Este Sí Centrándonos en el tema Estaba escuchando ahí De la primera llamada Que era una señorita Dijo de Acucho ¿No? Ah sí Es verdad Es lo que pasa No solamente Eso obviamente pasa Pues en la sierra Del Perú Pues no En la sierra Claro Y solamente Quería este ¿Cómo le digo? A ver Complementar un poco Porque Sí Mi abuelo es Es un de Ancash Exactamente Del Valle de Nepeña Valle de Nepeña Ya Ya y este Él también Mi papá me contaba ¿No? Este De que cuando Él estaba enamorado Y iba así Un poco mareado Se le presentaba Pues la persona De quien estaba enamorado O sea Él estaba enamorado De una chica Sí Y la chica Se le presentaba Se le presentaba Pero en sí No era ella No era ella No era ella Sino eran los Este Espíritus O no sé Fantasma No sé cómo llamarlo Que tomaban forma De la chica Pero el tema Es que Doctor Este Uno se daba cuenta En su En sus pies En los pies Porque dice que tenían Este Pies así de De pavo De gallina De gallina Los famosos pies de gallina Pues ¿No? Claro Ya Que es muy diferente A las piernas de gallina Que es otra cosa Ya A los pies Claro A los pies de gallina Claro Y este Me contaba mi papá Pues ¿No? Y mi abuelo siempre Pues este Así tomado Pues De iva ¿No? Digamos allá En provincia Pues no hay No hay luz No hay pues no hay Hay zonas en las que No hay eso No hay luz Claro No hay No hay electrificación Entonces este Pasa un día Que él se va así Pues ¿No? Después de estar Una fiesta Y se va Pensando pues En su enamorada ¿No? Ya Y en el camino Se le presenta pues Otra vez La fulana La fulana Se le presenta Esa fulana Ya Ya Y empieza ahí pues Empieza ahí Así a conversar Hola Hola mi amor Y él Atracaba Era picarón Ah picarón Quería estar con Con la muchacha Bueno Muchacha Y en eso este Mi abuelo Empieza a ver así Ya Se da cuenta pues De sus pies ¿No? Ah Viró hacia abajo Claro No sé así de repente De repente De repente De repente miró pues ¿No? Estaba en plena Ya Y eso tenía Mi abuelo siempre andaba con un perro Se llamaba capitán El perro se llamaba capitán Sí mayormente a los animales Por allá lo ponen nombre así Pues de capitán Sargento Sargento ¿No? Ya Entonces sería su perrito este Capitán Bueno Ya Y eso dice que este Doctor pero mi abuelo dice Bueno mi papá cuenta Que él Que él Supuestamente estaba en ese lugar Pero en el momento cuando mi abuelo ya se da cuenta de sus pies de la fulana De la fulana Ya estaban ya digamos así en un precipicio Una roca Wow Pues era bien Bien difícil de que un humano pues pueda subir sin ayuda ¿No? Ya Ya Y en eso este Dice que el perro Conversa con el Con Con ese Con el diablo El perro conversa con el diablo Dice que Dice que o sea que tienen un lenguaje No sé bueno pero que conversa Ya Acá hemos traducido el lenguaje Perrito podemos escuchar un poco el lenguaje del perro Cómo le habla al diablo Cómo le Acá lo tenemos todo Lo hemos grabado Adelante perrito Ya doctor Ahí está ya ves Ahí está Ahí que Y qué cosa le estás diciendo perrito Tú que eres de tu De tu género De tu especie Ya y Este Este El perro Este fue la respuesta Ya 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 Amarra tu perro perrito Ya El perro agarra y le dice al diablo ¿No? Que si Si quiere su amo Ya Tiene que contarle cuántos pelos tiene el perro O sea cuántos pelos tiene ¿No? Claro Esa es la Sí Ya Y la acertijo Y dice que el diablo pues se empieza a contar así como loco Uno Dos Tres Cuatro Cinco Ya Y cuando ya está por Por llegar a la cabeza Bum El perro ladra Y lo desconcentra al diablo Le dice De nuevo Y De nuevo Y pasa que ya El perro con el rabo De nuevo arrepentido Ya este Pasa la hora Y ya pues Tiene que sacar la vuelta nomás pues Y eso doctor El perro pulgoso ¿No? Y eso es este Lo que cuenta mi papá pues ¿No? Ya Doctor Y con respecto al duende Ya No sé si usted Se está pasando ya otra historia Terminamos la historia de los perros Ya Sí Al Valle de Nepeña Hay una parte que se llama Hay una laguna que se llama Laguna Cailán Laguna Me he escuchado esa laguna Cailán Ya doctor Sí Eso cuenta mi mamá Me cuenta mi papá Cuentan mis tíos Familiares Así Vecinos Que ahí Este Digamos a partir de así de la medianoche Salen los duendes Ajá Que son personajes tan pequeños Pero con un rostro Pero bien feo Pero son menos arrugaditos ¿No? Dice que no se dejan ver su rostro así nomás Cuando tú lo ves el rostro desaparecen Ajá Pero mi mamá cuenta que Ella se ha encontrado así Así en el Como hay bastante cañas por ahí Claro Carrizos Carrizos La gente se dedica a hacer este Espera Pues no de carricillos Claro ¿No? Y entonces este Existen Y este cuando Por ejemplo en la medianoche Sí Esos son así Tremendas pampas Son pues son este Mayormente Anteriormente son pura huacas Pura huacas Y por ejemplo este Yo tenía tenido la ocasión este De estar ahí Cuando mi tío este Le tocaba el turno de Arraigar su su huerta Ya Agarra Me dice mira ¿Tú quieres ver los duendes? Me dice Sí le digo sí Ya pero no lo vas a ver Te lo vas a sentir Ajá Y doctor Y el duende Así silba así como niño Silba Ya Y por ejemplo Y uno empieza a silbar Ajá Y ¿Cómo silba? ¿Pero cómo silba pues? Así ¿Es silbada? No sé si se escuchó ¿Es silbada o raspada? No sé ¡Ese es silbada! Bueno si hace el perrito ¿Ustedes son esos silbidos doctor? Y yo vi que mi tío hacía esa cosa Y alrededor doctor Se sentía el silbido De esos personajes No esa es otra cosa No esa es otra cosa este perrito Por favor Ya no Ese es para la La Ese es para la hora La hora revuelta ¿Ah? Con Jesús Miguel Calderón Y Alan Díez ¿Ah? Ok Ya Y eso Empiezan pues Se acercan Esas cosas Y empiezan a silbar Ya Y eso es verdad Digo así porque Eso lo he pasado Cuando yo tenía más o menos Dos o tres años de edad Claro Pero yo tengo una cosa Mira Lo que pasa es que Es muy interesante Lo que tú cuentas Porque digamos Uno puede llegar a la conclusión De que si uno se encuentra Con una chica O con la chica Que uno cree que es su amor O con un pata Digamos ¿No? Y en medio de un sitio Miedo tenebroso Lo primero que tiene que hacer Es mirar a los pies ¿No? Si no tiene pies Si no tiene pies Claro Si no tiene piernas Es un fantasma Si tiene patas de gallo Es otro tipo de fantasma ¿No? Como espectro Si tiene un pie adelante Un pie atrás Es chuyachaki Y si Y si tiene pierna flaca Ya este Que cambie de chica No Seguro doctor Verdad El programa Lo que usted Se conduce Es muy bueno ¿No? Quizás hay gente Que dice No cree en estas cosas ¿No? Pero es verdad No es que Provincia Por supuesto Pasa Yo 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 Estoy bromeando Etcétera Pero en realidad Estas historias Pasan Pasan Muchísima gente Y claro Lo que pasa es que Escapa al concepto De realidad Que nosotros tenemos ¿No? Claro 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 ¿Por qué no traes al muque acá a entrevistarlo? Me dicen ¿Por qué no traes al muque? Bueno Perrito vente acá un ratito ¿No? Este El señor de El especialista De los monstruos De Mar del Cañete Creo que está llegando Desde Cañete Pues ¿No? Es el problema Sí Ya está llegando A ver Otra llamada Alón Buenas noches Hola Aló Hola hola Con quien tengo el gusto Hola Buenas noches Hola Arón Arón ¿De dónde le llamas Arón? Estamos Bueno Yo le estoy llamando De la historia Muy bien Cuéntanos Arón ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Mire Yo hace tiempo Sí Yo llegué a perder Este A mi prima A mi prima Evelyn De 27 años Ella falleció Este Delante de su hijo A ver Ya Y entonces este Pasó unos días después Ah espérate Arón Arón A ver Vamos a ver Tú tenías tu prima ¿No es cierto? Sí Tu prima se llamaba ¿Aló? Ella se llamaba él Ella se llamaba Evelyn Evelyn Y ella me dice Que un día Lamentablemente falleció Delante de su hijito Me dices Sí Ella falleció Delante de su hijito ¿Cómo falleció? ¿En qué sentido? Bueno Es que nosotros ya Por familia Nosotros tenemos Problemas cardíacos Ah caramba Primero mi abuelo Tuvo problemas cardíacos Después ella tuvo Problemas cardíacos Y problemas epilépticos Ya Y bueno Ahora ya también Tengo problemas cardíacos Pero Ya En cuestión Es que Ella iba a fallecer Ya Ok Y entonces Unos días Después de su fallecimiento Fue un síncope Un ataque al corazón Algo así Digamos Sí Llego siempre así Y entonces Pasó tiempo después Y a eso de las Tres Tres y media de la mañana Yo estaba despierto No podía dormir Ya Y en una de esas Yo coloco la mano Porque yo tengo este Al frente de mi cama Yo tengo un mueble Ya Un mueble grande Marrón Ya Lo coloco Coloco las manos Y en eso Yo siento Una mano Que está tocando Junto a la mía Pero solamente Un brazo visto Más no el cuerpo No ha visto el cuerpo Pero tú sentiste la mano Yo he sentido la mano Y he visto la mano Y has visto la mano O sea No he llegado a asustarme Ya Presintiendo de que era ella Ok Y entonces Pasó tiempo después Ajá Y el año pasado Este Mi tía Rosa Pues Falleció De diabetes Ya Tía Rosa Ella falle Sí Mi tía Rosa falleció De diabetes Ajá Y entonces Este Como que Éramos Más cercanos A lo largo Este De su enfermedad De la última etapa Ajá Porque Bueno Yo me fui a despedir Por temas también De salud No pude ir En el momento De que Bueno Ella falleció Ajá Entonces Este Últimamente Yo he estado Soñando bastante Con ella Contra la tía Rosa Claro Con mi tía Rosa He estado soñando Bastante Siempre me habla a mí Ajá Me habla Me comunica las cosas ¿Qué te dice? En una de esas Por ejemplo Ella me Este Me comentó De que Una chica Eh Joven De cabello negro Blancocita Simpática Ella le había Hecho algo Le había hecho Alguna maldad Ya Y entonces Yo eso Le comenté a mi mamá Ajá Y entonces Mi mamá me dice ¿Qué sí? Sí Este Y cómo ¿Cómo así? Tu tía Charo Te dijo algo Y yo le dije No Él dijo Mira Yo te voy a contar Una cosa Tu tía Rosa Eso nos lo contó Como confidencia Entre tu tía Charo Y yo Ya Que una mujer Le había hecho daño Le había hecho una maldad Pero solamente Nos contó A nosotros ¿Cómo si te has enterado? El que ¿Sabes qué pasa? Mi mamá Mi tía Rosa Me lo ha contado En mis sueños Y entonces Mi mamá Como que Comenzó así Y hoy día Justo A eso De las ocho y media De la noche Más o menos Ya Y he estado En mi cuarto Ajá Porque ahorita Estoy en mi cuarto Estoy en mi cuarto Con el dios es apagada Ya Y estoy medio adormilado Ok Y en una de esas Siento una caricia En mi techo Una caricia Y una caricia En mi brazo Ya Sí Entonces yo me O sea Yo estaba diciendo No creo que es un sueño Porque yo estoy medio despierto Claro Entonces al momento De que yo voy a salir De mi cuarto Ajá Me voy con la sorpresa De que hay Un ají Justo al frente De la puerta Un ají Un ají Justo al frente De mi puerta Y lo peor de todo Es que Yo en mi casa Estoy con mi mamá Y mi mamá No entró para nada A mi cuarto Y ella está durmiendo Ella está durmiendo Desde las cinco de la tarde Entonces ¿Cómo apareció el ají ahí? ¿Cómo apareció el ají ahí? Sí O sea Es como para decir Qué raro Qué raro ¿Cómo apareció el ají ahí? Sí pues Qué extraño Muy bien Muy bien Aarón O sea Son cosas Que pasan Cotidianas ¿No es cierto? A veces Y que tiene que ver mucho Con el tema A veces Existe la maldad Existe la brujería Existe la posibilidad Que haya gente Que tenga tanta bronca Que tenga que hacer rituales Mandar cosas Bueno En este valle del Señor Hay de todo Así que hay que protegerse Por eso Gracias Aarón Nueve y cuarenta y siete Pausa Regresamos Hola Soy Antonio Nichoy Este es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital Capital TV Tu opinión importa Bien Queridos amigos Estamos esperando Justamente ya En breves minutos Estaremos entrando en materia Para hablar acerca De los monstruos Del mar de Cañete Estamos esperando A la especialista Que ya nos ha informado Que ya está En camino Muy bien Quiero contarles también Queridos amigos Que Estuve invitado hace poco A la preventa De RPP ¿No es cierto? Que es el evento En el cual Se invita A todas las personas Oficiadores A todas las personas Que nos van a apoyar El próximo año Y RPP presenta ¿No es cierto? A todas las novedades Todas las primicias Todo lo bueno Que se va a presentar El próximo año En todos los programas En todas las radios Del grupo RPP Y bueno En Radio Capital También tiene Está estructurando Una Una programación Muy muy interesante Para el año 2019 Y Dentro de ese Dentro de esas Novedades Etcétera Hay El de Promover Promocionar Darle mucha fuerza A muchos de los Conductores ¿No? Que son estrellas De acá De Radio Capital ¿No? Así que Estuve presente Esto es muy interesante Y bueno Comunicar Y decirles que Vamos a estar justamente Dándole muchas Novedades Y primicias De viaje a otra dimensión En el año 2019 Así que No se pierdan La programación Que se viene Va a estar muy muy interesante Va a haber una serie De cambios Positivos Y que de alguna manera Van a servir Para consolidar Esta Esta alianza Emocional Que tenemos con ustedes Viajeros Dimensionales Con todos los televidentes Con todos los oyentes A todos los que nos siguen A través de la multiplataforma Radio Televisión E internet Que en el año 2019 Viaje a otra dimensión Va a recibir un impulso Muy muy fuerte Y justamente sobre eso No se decían El switcher Tienen Tienen Todo el material Este perrito No se tienen listo Para lanzarlo Lo del Lo del diario ¿No lo tienen ahí? ¿No? Ahí está Muy bien Bueno Quiero decirles Una muy buena noticia ¿No? Se ha hecho un estudio Este publicado En el diario de la república Por una organización Que vela Por el Digamos La conexión Que hay O el que vela Por todo lo que los niños Niñas Y adolescentes Ven En cuanto a televisión En cuanto a radio Etcétera Y debo contarles Que hemos tenido Hemos salido Dentro de esta Encuesta Que se hizo Entre más de 9500 Niños Niñas Y adolescentes De cerca de más de 20 ciudades En el Perú Y decirles Que hemos salido Como estamos Entre los 10 locutores Peruanos Preferidos Por los menores De edad ¿No? Entonces quiero agradecer A todos los chicos Y las chicas A todos los niños Y las niñas A todos los adolescentes Que nos han preferido Y hemos salido En esta encuesta Entre este grupo Privilegiado No, yo siempre he dicho Con todo A pesar que Mi hijo de otra dimensión Tiene público De todas las edades Y de todas Las claves sociales Hay también Hay una predilección También por Darles a los niños A las niñas Este tipo De historias De misterios ¿No? Que de una manera Enriquecen también Su imaginario ¿No? Y agradecerle a todos Ellos por la preferencia Gracias chicos Gracias chicas A todos los jóvenes Yo siempre Como digo Me siento muy Muy contento Cuando acá Vienen diferentes Estudiantes Diversas universidades Institutos Que quieren hacer entrevistas Quieren hacer sus trabajos De investigación Con todo gusto chicos Este Acá el programa Está abierto para ustedes Cuando quieren Vengan como han venido Diferentes universidades Institutos ¿No? Todos ellos Un fuerte abrazo Gracias por la preferencia De haberse elegido Entre los 10 locutores peruanos Preferidos por la menor edad En el Perú Muchas gracias chicos Y bueno Y también aprovechar Para Informarles Que se viene La cuarta fecha De este show Este unipersonal Paranormal Este Stand Up Mystery Historias para no dormir ¿No es cierto? Historias para no dormir Va a ser este martes Se vienen dos fechas El martes 11 Y el martes 18 De diciembre A partir de las 9 de la noche En el En donde En la tarima Café Concert Que es un local muy bonito Muy acogedor Muy para hacer Estos stand up Para hacer estas unipersonales Justamente a mí me acompaña Ahí Este Perrito También para que lo conozcan A Perrito Todas las admiradoras A Perrito Lo pueden ver ahí también Este martes 11 Los espero A partir de las 9 de la noche En la tarima Café Concert Es Manuel Bonilla 118 Manuel Bonilla 118 Esta es una callecita Que está al costado Del óvalo de Miraflores Ahí Ahí estamos Y los esperamos Pues ¿No es cierto? Vamos a presentar Nuevas historias Nuevos enfoques Nuevas investigaciones En este En esta especie De mezcla De tertulia Con conferencia Con show Con unipersonal Una fórmula Que estamos haciendo Y que Nos alegra mucho Porque hay una conexión Muy cercana Con la gente ¿No? Estamos ahí Un face to face Prácticamente En un ambiente Muy acogedor En que hay como Cierta complicidad Durante estas dos horas De show En que inclusive Los asistentes Empiezan a contar Sus experiencias ¿No? Muy muy interesante Con la música Y los efectos especiales De Perrito Con los efectos De sonido Y de iluminación No, está muy bonito Esta historia Para no dormir Así que Ya saben Los espero Martes 11 Y el martes 18 A partir De las 9 de la noche Ya saben Las entradas Están a la venta En joinas.com Joinas.com Y hay una promoción En el caso Que vengan dos personas Agarraditas de la mano Dos personas Ahí está A 60 soles Así que Hay una promoción ahí Joinas.com O de frente A la boletería Les espero Este martes 11 Muy bien Siendo las 9 y 56 De la noche Vamos a escuchar Una llamada Aló Buenas noches Aló Buenas noches Y que chévere Esta noche Se han animado Bastantes damas Hola ¿Qué tal? ¿Con quién Tengo el gusto? Soy Valentina Ay perdón Voy a ponerme los audífonos Porque si no No te puedo escuchar ¿Con quién Tengo el gusto? Valentina Hola Valentina ¿De dónde Nos llamas? Acá De Lima Muy bien ¿Pero de Lima Lima? ¿O de qué distrito Más o menos Valentina? Ah San Borja De San Borja Muy bien Cuéntanos ¿Qué tal? ¿Qué novedades? Bien Acá quería contar Una experiencia que Desde pequeña Siempre he tenido Con los duendes Y poco a poco He visto Con la experiencia que es Desde que ha aparecido debajo de la cama Ah sí Y he visto sombras Wow Y desde ahí He sentido Y he hablado ¿Con quién has hablado? Cuéntanos Valentina Siempre al trabajar Voy a edificios Atendiendo ¿No? Y al ir a uno He visto una niña Una chica Doce años De doce años ¿En dónde la has visto? Estaba Estábamos atendiendo Así En un evento En un local Había ido Ah ¿Tú trabajas atendiendo eventos Digamos Este Valentina? Con mis padres Con tus padres Ok Muy bien En que tú fuiste Estabas en un edificio ¿Y qué pasó? Vi a una niña Ya Yo pensé que era del evento Pero Claro Poco a poco Nadie la veía ¿No? Y pues Ya sentía Así Entonces Mi experiencia De ver Sí Se ha ido aplanar Se ha ido extendiendo Tanto así que Me ha dejado ver como Bueno La persona Sí Me ha mostrado Como ha fallecido Ah no te creo O sea Vamos a decir Valentina Que tú tienes Lo que las abuelitas Llaman ojos de ver Y que Y que este don Parece que ha ido aumentando Con el tiempo Este Valentina Sí Este La primera Sí Fue en el colegio En el colegio Yo Con una amiga Vimos una bolsa caer Una bolsa Una cara Todo Ya Al caer Nos fuimos corriendo Pensamos que había sido alguien Pero no No había nadie No había nadie Y era como una persona Que había caído Digamos Sí Ya Ok Al salir del colegio Rumbo a Este mi casa Sí Este en el carro Ajá Poco a poco Fui teniendo recuerdos Ya O más bien de la persona Ah Que le he visto Más bien yo veía Sí Que era un constructor Ya De eso Me caí Y entonces Un saco se puso encima mío No me podía mover No podía sentir nada Ajá Y entonces comencé a llorar Como si yo fuera la persona esa Que había fallecido Claro O sea Tú sientes Lo que esta persona fallecida Ha sentido La manera como murió Tú lo sientes En tu cuerpo Digamos Sí Y por decirse Ah se ha quebrado la mano Yo sentía que la mano me picaba Te picaba Me doy un dolor leve Ok Que alucinante Ya 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 Entonces Como te contaba la experiencia de la chica Sí La chica me ha dejado ver Que esa era su casa Ya Que tenía una padre Una familia Pero al parecer había peleado con la madre Ya Y se había sentido lamentar Algo así Me contaba sus penas Y ella te contaba Yo ahí no sé Ahí parada Entonces Y me dice Que no se podía liberar Que no eso Que lo otro Antes no me hablaban Pero yo les gritaba Me molestaba Ya ¿Por qué le gritabas Este Valendina? A estos espíritus Que me dejaran hablar con ellos Porque Ah tú sí querías comunicarte con ellos Sí Porque Estaban ahí rondando Los veía Los veía Los veía Y nunca Me hartaba Porque nunca Nunca decían nada Ni una explicación O sea Daban vueltas alrededor tuyo Caminaban cerca a ti Pero no No te decían nada ¿Aló? ¿Valentina? ¿Qué pasó? Perrito Desapareció ¿Desapareció? ¿Se fue? ¿Se la llevaron? Pero Tenemos el teléfono De Valentina Porque está muy interesante Lo que está contando A todo apunta No sé La edad que tiene la Valentina Por la edad Sí, sí Por favor Este Debe tener 15 Y 6 años Supongo ¿No? Por la voz Me parece que Ella está descubriendo No solamente Que es vidente Sino aparentemente También tiene ciertas Características De medium O sea Que es medium Entonces es así A ver si de repente Nos podemos comunicar Con ella Este Este José Luis ¿No? Interesante Lo de Valentina Igual Le comento El día Hace dos días Vino una Una señora A mi oficina Para hacer una regresión Ah bueno También de las regresiones Nos olvidan Que estamos haciendo Sesiones de regresión Pero bueno Después le voy a comentar De eso Entonces viene Esta señora Hace una regresión Entonces me dice Doctor Cho Yo quiero hacer una regresión Porque yo soy ingeniera civil Me dice Ya Pero Desde chiquita Siempre Así como Igualito que Valentina Veo cosas Me hablan Pero esto ha ido aumentando Con tanta fuerza Que ahora ella conversa Con los muertos Como si nada Le comentan Igualito como Valentina Le dicen sus cosas Le comenta todo Y de repente La señora Me queda mirando A mi Y me dice Doctor Cho Esto 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 Me está leyendo mi vida Pero no jugando Las cartas Nada Mirándome nomás Yo me quedé asombrado Me decía Esto 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 Me dijo Varias cosas Bueno Al final Positivas Muy bonitas Positivas Y yo le dije Señora Usted es de acá De Lima No me dice Yo soy de Arequipa De Arequipa Le digo Porque De Arequipa Pues últimamente Paro mucho en Arequipa Haciendo las regresiones Allí en Arequipa Estamos haciendo cosas Muy bonitas También Muy muy bonitas Entonces Yo como ustedes saben Yo voy a viajar A Arequipa Atención Arequipa Vamos a estar el próximo Miércoles Jueves y Viernes Con el tema De las regresiones Ya saben En el local de siempre Necesito En la calle Jerusalén No Este Y El día viernes Nosotros vamos a salir A hacer una Una investigación Paranormal En una de las casas Más espantosamente Paranormales De Arequipa Y quiero decirles Que va a estar Vamos a estar con El gran investigador Paranormal Pedro Noguchi O sea Con Pedro Noguchi Vamos a estar en Arequipa Y va a llevar Toda su parafernalia Tecnológica Y yo también Voy a estar ahí Vamos a ir con el grupo La Tropa del Misterio De Rafael Mercado Benaventi Y toda su gente Y una casa Que dice que es espantosa Es terrible esa casa En Arequipa Y se me ha ocurrido Invitar a esta señora ¿No? Que tiene estos dones Paranormales ¿No? Entonces no sé Lo que va a pasar Todo lo que pase Ya en Arequipa Lo vamos a grabar Y vamos a transmitirlo En nuestro programa Viaje a otra dimensión De eso que no le quepa La menor duda Todo lo que pase ¿No? Muy bien Diecis y tres de la noche Ojalá que nos podamos Reconectar con Valentina Y seguimos con mucho más Con mucha más información Se nos está yendo El programa rapidísimo Así que hay que meter Más información Para todos ustedes Ya regresamos Hola Soy Antonio Nichoy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Capital Tu opinión no importa ¿Existe la posibilidad Que haya seres humanos Que se puedan comunicar Con los muertos? Que puedan tener Esta conexión De ida y vuelta Con el más allá Que puedan saber Qué es lo que le preocupa A ellos Por qué están todavía Aquí Y dar la información Del más allá Creo que hemos retomado La comunicación Con Valentina Me parece Hola Valentina ¿Estás ahí? ¿Valentina? Sí Hola ¿Eres tú? ¿Valentina? Sí, aquí estoy Ah, ya muy bien Antes que Valentina Tengo una curiosidad ¿Cuántos años tienes? Tengo 12 años 12 años Una niñita Yo te echaba 14, 15 Ya, muy bien Pero, este ¿Sabes tus padres Que estás hablando Con nosotros, no es cierto? Sí, claro Ah, ya muy bien Eso está bien Perfecto Bueno, entonces Bueno, 12 años Wow Ahora, dime Esto que te está viniendo Es de chiquitita ¿No es cierto? Me dices ¿No? Sí Contraste en el colegio Viste que alguien caía Y te comunicaba contigo ¿No? Sí Había momentos en que Veía su Cómo fallecían Cómo te decía Ya Y a veces me hablaban No sé Sentía pena Pero Me les recomendaba Tanto así Que una noche en mi casa Sí Sentí Que alguien me arropaba Cuando ella estaba dormida Estaba dormida Y alguien te arropaba Te da un besito En la mejilla En la frente Algo así Sí, sí Habían Sí, me tocaba la cara Debían ser las once de la noche Algo así Ya Pero mi mamá ya me había acostado Claro ¿Y qué pasó? Entonces Siento Que una señora está En mi cama Porque sentí un espacio Ahí Algo Hundido Como cuando te sientes en la cama Cuando alguien se sienta Se echa Y se hunde la cama Tú sentías eso A pesar que no había nadie No, pues Entonces me volteó Y un recuerdo Se llega a mi mente Una familia Uno Mis hermanos Algo así Un papá Que mi mamá me está arropando Pero ella no era mi mamá Era una señora cualquiera ¿Otra señora? Ajá ¿Ya? Una época más anterior Como una época antigua Ajá Veía mi cuarto Como decírtelo No tenía mi escritorio No tenía ahí mi lámpara Tenía una vela Claro ¿La casa donde tú vivías Era una casa antigua? Creo que sí Promedio Ya Pero ahí también me encontraba Con un señor Del esposo de la señora De la señora Ya Y decía que había fallecido ahí Yo al principio Yo me había acostumbrado a esas cosas Que siempre estaba ahí Que siempre sentía Que los muertos se conectaban contigo Y te transmitían sus recuerdos ¿No es cierto? Sí Me contaban Cómo habían fallecido Wow Sus penas Y como te contaba El caso de la chica Que estaba en el edificio La niña Ella me contó Sí Ajá Cómo falleció Cómo falleció esa niña De un incendio Su familia Ya Cómo sería Recuerda que se había peleado con su madre Ya Estaba así Y entonces La casa ardía en llamas Y yo Yo me quedé ahí Viendo todo Como recordaba Wow Y ese edificio ¿Dónde fue este Valentín? ¿En dónde quedaba ese edificio? Por San Isidro En San Isidro Ok Habría que ver Si Investigando Es un tema que podríamos hacer Si es que hubo un incendio ahí ¿Es cierto? Ahora yo digo Ya bueno Y terminó Esta niña ¿Cómo murió? ¿Dentro del incendio? Algo así Ya Se asfixió con el humo Sentía el humo Le sentía la desesperación Y tú sentías el humo Y sentías la desesperación de la niña Sí Sentía que estaba un poco ahogada Comenzaba a sudar Pero dime una cosa Valentina Tú que eres una niña ¿No es cierto? Joven Una chica joven Esto que te transmiten a ti No te da miedo No te altera Digo ¿Cómo lo recibes tú esto? Al principio Sí me dio un poco de miedo Pero después me fui familiarizando con esto Me daba Ya a mí era normal Normal Un poco se parece al tema de la película ¿Cómo se llama esa famosa película, perrito? Cierto sentido ¿No? Del niño Sí Que a veces se asustaba Y luego ya se acostumbró ¿No? Veo muertos Decía ¿No? O sea tú eres como Pero es como el niño de la película Pues de sexto sentido Igualito De verdad que sí Me han similarizado con esa niña Este Yo no la he visto Pero sí me han dicho que la vea Porque me parezco un poco Dice Claro Ahora yo te quiero decir una cosa Este mi querida Valentina Te pregunto ¿No? Porque es mi deber preguntarte ¿No será Que tú eres una niña un poco Que tiene mucha imaginación Y de repente estás imaginando Parte de la imaginación infantil ¿Qué sé yo? ¿No será eso o no este Valentina? De verdad que yo también creía Eso al principio Pensé que tal vez yo quería atención Pero yo la tenía Y además le comento a mi padre A mi papá Eso es importante ¿Tú tienes esta comunicación con tu papá? ¿Con tu mamá? ¿Le cuentas todas estas cosas? Sí Mi papá también vivió eso Me cuenta que es normal Ah Que yo como él Yo también siento Ah ¿Tu papá también? ¿Tu mamá también tiene ese don? Sí Ya Y en algunas cosas En recuerdos de mis amigas Que me han contado Que había personas Que no las habían conocido Pero eran familiares Ya Yo recordaba ese acuerdo Y yo le describí a la persona A mi amiga Ya Y ella me decía Que así era Así era Guau 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 Bueno Y ahora ¿En qué año estás tú? Estás en secundaria seguramente ¿No? ¿En qué año estás? Sí Estoy en primera secundaria Primera secundaria Y esto ¿Estas cosas ¿Lo saben tus amiguitas? Tus amiguitos amiguitas ¿O no les cuentas estas cosas? Para no asustarlos Solo les cuento algunas Porque a algunas otras Creo que no la van a creer O creerán que como tú dices Quiero atención Atención O te verán como algo raro A veces los chicos son un poco ¿No? Hacen bullying y todo eso ¿No? Muy bien Muy bien Ahora Esto es Lo que quiero contar Esto es constante Durante el día ¿Es que ves a cada rato? ¿O es de vez en cuando Una cosa así Chispazos O es a cada rato Te pongo un ejemplo Sí Yo estoy pasando por la calle Estoy yendo al mercado Ya Y me encuentro con una señora Ya Una antigua vecina Ya La saludo Y hay otra señora Del puesto de atrás Que me ve Y dice Cuando yo voy a su puesto A comprar algo Sí Me dice ¿A quién saludas? Y yo le dije a la vecina Y ella me comentó Que ella había fallecido Ok Y cuando tú recibes Esas noticias ¿Cómo te sientes tú? ¿Disculpa? Cuando tú te dicen Que esa persona ya falleció Y tú acabas de verla ¿Cómo te sientes tú? Cuando enteras de estas cosas Yo me siento normal Como me dice mi papá Siempre tengo que mandarla a la luz Porque a veces No saben el camino Por dónde van O me persino Ok Ok Bueno En este caso Valentina Tienes la suerte De tener un padre Que está enterado De estos temas Que conoce Y que lo toma con normalidad Yo siempre he pensado Fíjate Que decir la palabra Paranormal Que significa Más allá de lo normal Como que no cuadra Porque en realidad Como tú mismo lo tomas Y lo toma tu papá Es parte de la normalidad Es otra normalidad Pero es parte de la vida Es parte de la realidad Y cuando uno lo comprende así Francamente El miedo desaparece Porque lo toma como algo Muy natural Digamos Qué interesante Y qué has pensado Digamos Desarrollarlo Qué has pensado Con este tema No sé A mí me gustaría Ayudar a esas personas Que no encuentran Como decías El camino La luz Quería encontrarme Con gente Que también ve Y no sé Ayudarlas Poder guiarlas A la luz Sí pues Hay muchas personas Que tienen Yo te cuento Hace dos Tres días Conocí una señora De Arequipa Que es muy parecida A ti Y además Lo que esa señora Me contaba No sé si en tu caso Eso pasa De que no solamente Ya empieza a desarrollar El tema de la evidencia De ver Más allá El tema de la mediunidad Que es de comunicarse Con los muertos Sino ya vienen Otras cosas Como es la sanación Ahí te pasó Esta es la sanación O no este Valentina Yo intenté eso Como mi papá Mi tío Él Tenía un dolor En el pie Ya Y He visto Había visto Que Que Este Como mis abuelos También hablaban De eso Que tenía Jambios así Que Eso Eso que me comentas De la sanación Sí También lo pusieron A prueba Entonces Mi papá me dijo Una cosa Imagina que Este Es mi pie Está en tu cabeza Y tú pones tus manos acá Y lo que Lo hinchado que estás Lo bajas Lo intenté Y Y No sé si habrá funcionado Pero a las semanas O los días Bajó Después bajó Ajá Ok Ok Muy bien Yo siempre he pensado Fíjate Valentina Que todo lo que viene Y existe Es de Dios Todas las cosas Que nos suceden Cuando conocemos Por ejemplo Personas especiales Que nos pueden cambiar La vida Quizás para siempre Es por algo Cuando vienen estos dones Es por algo Y yo siempre creo Que es Siempre para bien Es para ayudar Muchas veces Para hacer el bien Para ayudar Pero lo importante En todo esto Valentina Es que no descuides Tu vida normal Tu vida como estudiante Tu vida como niña Como que O sea Sigas jugando Sigas divirtiéndote Con tus amiguitas Con tus amiguitos Que sigas aprendiendo Estudiando Avanzando en el colegio Que no interfiera Con tu vida de niña Digamos Lo tienes ahí Perfecto Lo tienes ahí Muy bien Ya Dios dirá Cómo lo vas a desarrollar Siempre Como te digo Lo importante Que tienes ahí La compañía De tus padres Eso es muy importante Y nada Pero que no perjudique No interfiera Con tu vida normal Con tu crecimiento emocional Normal Tú sigue Con lo que tú creas Y si El camino que te llama Es de hacer el bien Bueno que bien Por algo es Como te voy a repetir Que vienen las cosas Muy bien Valentina Ha sido un gusto Conocerte Por tu voz Yo siento que eres Como muy madura Y a veces uno piensa Cuando una niña O un niño Es muy maduro Que eso viene De vidas pasadas Que es como Cuando pasa Cuando uno se encuentra Con alguien Y lo conoce Y siente que lo ha vivido Que han vivido antes Vidas pasadas Que es la amistad Viene de antes Que no solamente es Ahora Si no es ahora Es de mucho Mucho tiempo atrás Así que Nada Valentina Cuídate mucho De todas maneras Por si acaso Déjanos el teléfono Con mi productor José Luis de Sousa Y nada Cuando hay cosas Tenemos en contacto Ok Listo Un fuerte abrazo Valentina Saludos a tu papi también Diez y diecisiete de la noche Y con mucha más información Rezamos después de la pausa Ya retornamos Hola Si Anthony Choy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital Capital TV Tu opinión Importa Si viene un evento Muy interesante Muy importante Que es el Uforum dos mil dieciocho Que se va a realizar En Arequipa El Uforum dos mil dieciocho Es el evento Es el congreso ovni Más importante En el Perú Organizado por la Asociación Peruana De Ufología Esta vez Se va a realizar En Arequipa Bajo la dirección Del destacado Investigador Arequipeño Rafael Mercado Benavente Y vamos a ver En el Switcher Si ya tienen El video Del de este Del Uforum Lo tienen Adelante Para lanzarlo Este quince De diciembre El evento Más importante Del fenómeno Ovnia En el Perú Regresa A Arequipa Uforum Dos mil dieciocho El poder De la nueva Ufología Peruana Una nueva visión E integral Del fenómeno ovni La literatura Y la historia La arqueología Y las tradiciones Del antiguo Perú Los fenómenos Paranormales Y los nuevos paradigmas De la investigación Ufológica Contaremos con las ponencias En video de Apu Huancabelica Ingeniero Edgar Lezama Apu Ancayo Licenciado Javier Limache Apu Cajamarca Licenciado Alejandro Muñoz Apu Huánuco Doctor Juan Manuel Llanos Apu Piura Doctor Luis Vázquez Coronel Participan Apu Arequipa Rafael Mercado Benavente Archivo Ovni de Arequipa Investigador Rus Belmoyo Incarri Camac La Placa Estelar Inca Escritor Pablo Nicoli Segura Ovnis Historias asombrosas Del suplemento Fantástico Y Enigmas Apu Puno Investigador William Bariza El Portal Dimensional De Huancané E Investigaciones Ufológicas Inéditas Director Grupo Dharma Pedro Noguchi La Comunicación Con Seres De Otras Dimensiones Apu Tacna Contactado Fernando Méndezú Los Niños Y El Contacto Extraterrestre Apu Lima Doctor Anthony Choi Neofología Rompiendo Los Paradigmas De La Mentira Lugar Sala María Nieves Y Bustamante Universidad Nacional De San Agustín Calle San Agustín Primera Cuadra Fecha 15 de Diciembre Del 2018 Hora De 3 de la tarde A 8 de la noche Ingreso Libre Justicia Asociación Peruana De Ufología Tienes Una Cita Para Ver Las Mejores Investigaciones Del Fenómeno OVNI Del Perú No Puedes Faltar Te Esperamos Bien queridos amigos Así que ya saben El Próximo Sábado 15 de Diciembre En Arequipa Se va a Realizar El Uforum 2018 Que es el Congreso OVNI Más Importante Aquí en el Perú Organizado por la Asociación Peruana De Ufología Déjenme un poco repetir Los nombres De las personas Que van a intervenir Van a intervenir De manera virtual A través de sus videos Edgar Lezama Destacado investigador De APU Huancabelica ¿No es cierto? Asociación Peruana De Ufología APU Huancabelica Ahí tenemos el afiche Ustedes lo pueden ver Muy muy bonito Está el afiche Javier Limache Que es de APU Huancayo APU Asociación Peruana De Ufología Alejandro Muñoz De Cajamarca Que es APU Cajamarca El doctor Juan Manuel Llanos APU Huánuco Asociación Peruana De Ufología APU Huánuco El doctor Luis Vázquez De APU Piura Asociación Peruana De Ufología De Piura Van a estar A través de sus Los videos De sus conferencias Y de manera presencial Y de manera presencial Directamente va a estar Rafael Mercado Benavente De APU Arequipa Los investigadores De Arequipa Roosevelt Moyo Y el destacado También investigador Que tiene Años Publica Revistas Libros Sobre temas Paranormales Y ufológicos Pablo Nicolio Un saludo para ti Pablo A Rubel también Un nuevo integrante De la Asociación Peruana De Ufología APU Tangna Fernando Mendez Un destacado Contactado Su historia La hemos hablado aquí En el programa Ya varias veces ¿No es cierto? Y una primicia Una novedad El destacado Investigador Paranormal Pedro Noguchi Fundador del grupo Dharma Que en punto de vista De uno de los más Importantes Investigadores Paranormales Del Perú Va a estar En el Uforum 2018 Y mucha gente dirá Pero que tiene que hacer Pedro Noguchi El aspecto paranormal El otro El tema OVNI Lo que pasa Queridos amigos Es que se va a explorar Las conexiones que hay Que de mi punto de vista Son muy fuertes Entre el mundo paranormal Y el mundo OVNI De hecho Pedro Noguchi Va a exponer Acerca de un caso Muy interesante En el cual Él estuvo haciendo Investigaciones Para hacer psicofonías Que tiene que ver Con la posibilidad De captar Voces del más allá Cuando de pronto Lo que captó No eran precisamente Voces del más allá No eran de espectros No eran de fantasmas Todo apunta a que A la posibilidad De que pudo captar Mensajes extraterrestres Interesante Cómo se podría utilizar Toda la parafernalia Paranormal Para el tema ufológico Así que Estamos explorando Nuevos caminos ¿No es cierto? Dentro de este Uforo 2018 Lo que hemos titulado El poder de la nueva Ufología peruana El poder de la nueva Ufología peruana Una ufología Que rompa con los fraudes Que rompa con los paradigmas Ya establecidos Que haga conexiones Con la comunidad científica Que haga conexiones Con la sabiduría ancestral De los pueblos Que haga conexiones Con el mundo paranormal Que haga conexiones Con el mundo de los sueños En el mundo onírico Abrir el abanico A una ufología A una nueva ufología De eso va a tratar El Uforo 2018 Y justamente va a ser En unos ambientes De la Universidad Nacional De San Agustín En unos ambientes preciosos Este Este tipo colonial De sillar No Va a estar muy lindo Sábado 15 De diciembre Hasta las 3 de la tarde A 8 de la noche En Arequipa Y entrada totalmente libre ¿No? Y todo se va a ver A través de todas las redes Que tenemos De la Asociación Peruana En Ufología A través por ejemplo De Matergia En Arequipa De Rafael Mercado A través de Perú Misterio ¿No es cierto? De mío Antony Choi A través de La Puerta del Misterio De Alejandro Muñoz También como no De Astro Ufo De Alex Sender Fuerte abrazo para ti Me querido Alex Y a través de todas las redes De la Asociación Peruana En Ufología Muy bien Así que ya no se pierdan Este Uforum 2018 Que lo vamos a transmitir también Y lo vamos a grabar Y todo va a ser subido a YouTube Para que pueda ser apreciado Por toda la gente Que no ha podido ir Viajar a Arequipa Muy bien Vamos a entrar En materia ¿No? Veamos Recapitulemos En diciembre de 1790 Fueron avistadas Al sur de Lima Extrañas bestias marinas De características Nunca antes vistas Siendo que el reporte Apareció En uno de los más importantes Y científicos periódicos De la época El Mercurio Peruano ¿Qué es lo que exactamente Vieron los testigos? Una simple confusión Con fauna de la zona O bestias Que surgieron De los abismos Y que quizás Podrían Volver a regresar Estamos aquí En nuestra cabina Con Johnny Yapo Él es un Activista cultural ¿No es cierto? Él es editor Y escritor Y justamente Sobre estos temas ¿No? El tema de los mitos Leyendas El tema de los monstruos El tema de la criptozoología Y así que Vamos a conversar con él Acerca de este tema también Hola Johnny ¿Qué tal? Muy buenas noches Buenas noches Doctor Antonio Choy ¿Cómo está? Bien, bien Bueno, quiero decirle que con Johnny Estamos hace ya cierto tiempo Conversando Para ver la posibilidad De Inaugurar O abrir Organizar La asociación peruana De criptozoología ¿No? Porque en nuestro país Pues Johnny Está lleno de toda esta información ¿No? Claro doctor Hay mucha información Sobre seres mitológicos De diferentes especies ¿No? Clases y variedades ¿Cuántos libros Vienes sacando ya Este Hasta la fecha Johnny Libros de tu autoría? Tres libros Tres libros ¿Cuáles son? ¿Cómo que ponés acá Nuestros Seres Fantásticos del Perú Publicado el año 2014 Ya Seres Fantásticos del Perú ¿Es tu primer libro? Mi primer libro El segundo libro fue Bestiario Mitológico del Perú Criaturas Mágicas Ya El año 2016 Es el segundo libro Claro Y ahora hace poco Nomás en noviembre Acabo de publicar mi tercer libro El tercer libro Que lo vamos a poner acá Ruxi Y otros monstruos Ruxi y otros monstruos amazónicos Lo tenemos acá ¿No es cierto? Para que de repente lo puedan ver Ahí está ¿No es cierto? Muy bien Ok Muy bien Ruxi y otros monstruos amazónicos Cuéntanos este último libro ¿De qué se trata Yoni? Bien Este Bueno Investigando pues Sobre los diversos mitos Del continente De la olla amazónica Ajá Y viendo pues Este ¿Se puede acercar un poquito Al micrófono Para que Para que no parezca Que estás hablando del más allá? Claro Por ejemplo Hay personajes Fantásticos ¿No? Que abundan en la fauna Nuestra fauna mitológica Por ejemplo Hay un personaje Tupi Guaraní Tupi Guaraní Tiene un papel como de protección ecológica Protección ecológica Sí Interesante Es verde Es como un árbol Tiene muchas formas Hasta incluso la forma de una mujer Ajá Que camina Pero en realidad Este Va acompañado de muchos animales Ajá Y castiga pues A los que dañan el bosque ¿No? Los pies invertidos Igual como el chuyachaki Como los duendes Sí Los guardianes ¿No? Del bosque Ya Ok Ahora un poco para entrar en materia El tema de los monstruos marinos ¿En el Perú hay casos de monstruos marinos? ¿Hay infrecuentes? Bueno yo recuerdo uno que investigué personalmente Al cual le llamé la bestia negra de Pucalpa Que en realidad era una suerte de Yakumama ¿No? Pero digamos ¿Hay este tipo de monstruos Ya sean marinos O lacustres O de río No sé Dentro de la Digamos de todos estos Los mitos y leyendas en el Perú Este Johnny Sí claro Hay mucha información ¿No? Sobre estos avistamientos O hechos O datos ¿No? Históricos ¿No? Por ejemplo He podido Este Ahora investigar Sí Por ejemplo En la cosmovisión de los Moches De los Moches Ajá Moches Abundaban muchos monstruos marinos ¿Ah sí? En el imaginario de esos pueblos Creían que existían pues este Por ejemplo enormes cangrejos ¿No? Ya Que tenían la cara de humanos Y alargadas pinzas Ya Y eran pues este Nefastos para los pescadores Y de repente Y de repente eso Eso lo representaban en la iconografía Este mochita Claro Ah muy bien En la iconografía Sí Están representados en las vasijas En los huacos Ah Estos Estos personajes ¿No? Ya Bueno Bueno Hay también el famoso Conches trombus Conches trombus ¿Qué es eso? Es un demonio en forma de dragón ¿No? Según la ¿De qué cultura? De los moches De los moches Claro Es un Ya El caracol también ¿No? Demonio Ya Personajes así que Estaban muy arraigados en esas En esas mitologías Ajá Y según el El arco Hoyle Ajá Explica que Fueron derrotados por Ayapayet El dios principal de los moches El dios principal de los moches Claro Así como era maligno También era benigno Porque él este Intervenía ¿No? Y él fue el que Luchó contra estas Estas criaturas Marinas Y los logra derrotar ¿No? En una Una lucha así épica En el mar ¿No? En el mar Ayapayet era la representación solar Porque tenía la La forma dice De un solino Ok Con polmillos Como tipo viracocha ¿No? Ah que interesante Eh Y vamos a hacer la pausa Johnny Vamos a hacer la pausa Y luego de esta vamos a hablar Acerca de De esta crónica ¿No? Recogida en el mercurio peruano Ah ya Acerca de esta supuesta Bestia marina Que habría aparecido Frente al mar de Cañetas ¿No? Y de paso también hablaremos Como no Que los amigos De una investigación Que yo hice hace Cinco años De fotografías Que fueron tomadas Por los guardaparques De la reserva Paisajística Nor Yauyos En lo que aparentemente Habrían tomado las fotos A una bestia lacustre A una especie De monstruo Del lado Los chinés Pero en Huancaya De esta hablaremos Después de la pausa Diecis y treinta y tres Hora mágica Pausa Regresamos Hola Señor Tani Choy Es tu programa Viaje a otra dimensión A través de Radio Capital Capital TV Tu opinión importa Los monstruos del mar de Cañetas Estamos con Johnny Yapo Él es escritor Editor Investigador De mitos y leyendas Y también Estamos formando Criptozoología Aquí en el Perú Criptozoología peruana Que es muy interesante Johnny Este Un poco para centrarnos en el tema ¿Cómo es este reporte Que salió en el Mercurio peruano En el año 1790 En diciembre de 1790 Este Acerca de esta De esta descripción Que hicieron ahí De supuestas bestias marinas ¿No? Enfrente al mar de Cañete Háblanos un poco de eso Por favor Bien Dice que aparecieron Unos personajes ¿No? Unos monstruos marinos Ajá Que bueno Según la descripción Porque es un poco ambigua Para mí Ya Está escrita creo En español antiguo Inclusive ¿No? Claro La sintaxis es un poco antiguo Muy castizo ¿No? Muy castizo Una viuda dice Que tiene Como una especie De velo Ajá Velo negro Ajá Y todo el cuerpo Lo tiene de blanco Y la cara la tiene de foca Ajá Y que aparece Cada tres minutos Y nuevamente se Sumerge Se sumerge ¿No? Aparecían en pareja Ya Y esa es la descripción que da Y hablabas de también Que mugía como todo Claro Muge como el toro ¿No? Ya Bueno no sé Cómo Cómo lo representaría ¿No? El personaje ¿No? Pero Pero volviendo a los moches Sí Esta representación que ellos daban A estos personajes Por ejemplo El caracol Demonio Porque lo dicen demonio Ya Este Al igual como lo representan También los tupi guaranís Ajá Por ejemplo El murciélago demonio Semino Ajá O ese término ¿No? Cristiano Ajá Este Volviendo a este tema Este También tenían la La Se convertían en dragones En En Una especie de Serpientes marinas Serpientes marinas O sea adquirían Esa 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 forma ¿No? Estos caracoles Moluscos Ajá O el strombus Que le digo ¿No? La concha marina Ajá Adquirían ¿No? Incluso Jiménez Borja Ajá Y Julio César Tello El arqueólogo Joder Claro Incluso Viendo pues la La iconografía ¿No? Moche Ajá Le dan esas características ¿No? Que hay una especie Que se convierten en Y lo mismo sucede Con los Seres Catónicos O tónicos O ¿Seres tónicos? ¿Qué es eso? Tónicos Seres acuáticos O subacuáticos Ya ok En También en la cosmovisión De Puno Por ejemplo En el En el altiplano puneño Ajá En el lago Titicaca Ajá Aparece un personaje Que también Que es como Marino Como un dragón Un dragón Como un amaru Como un Si un dragón marino Ajá Es el catari 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 es este Serpiente Ya En Aymara ¿No? Ya El nombre ¿No? Así como el amaru Ajá La serpiente amaru ¿No? En quechua Sí, sí, sí El catari ¿No? El catari Le dan Según los testimonios Algunos dicen que tienen La forma de un sapo Ya O de un pez Ajá Pero otros por lo general De un dragón ¿No? Ajá Entonces lo describen como un dragón europeo Tal cual Tal cual ¿No? Pero que es maléfico Porque devora, mata, hace daño Yo pensé que en el antiguo Perú Lo que más le podría parecer a un dragón Dentro de la convivisión andina Eran los amarus Que eran como una especie de Serpientes voladoras Pero tú me dices que también habían Algunos seres Algunos engendros Que se parecían mucho más A los dragones de Europa Europeos Monstruos marinos ¿No? Serpientes acuáticas En ese caso El famoso catari ¿No? Catari En Puno En Puno Y bueno También más recientemente Jim Regan Que es un Padre norteamericano Tiene un libro muy famoso Que se llama La religión en la Amazonía Hacia la tierra sin mal Ya Él habla de los Cocamas Cocamirias ¿Qué es eso? De este grupo cultural Que dice que los Cocamas Creen en la Puragua ¿Puragua? La Puragua ¿Qué es la Puragua? La Puragua es como Como también Como Lo describen como una serpiente Ya Tipo la Yakumama O la Sachamama Ajá O también puede tener Representación de una anguila Enorme Ok Y lo que hace Este monstruo marino Que habita en la región Cocama Ajá De los Napurunas Sí Sumerge a las embarcaciones Ajá Las hunde Las hunde Las sumerge Entonces Todo chamán Que quiere Reencarnar Nuevamente en un animal Quiere reencarnar En este Poderoso animal acuático Que es la Puragua La Puragua También le conoce Como la Supailancha 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 La lancha del diablo La lancha del diablo Sí Entonces son Son creencias De los pueblos Bueno Pero el tema Por ejemplo El tema de la Yakumama Es recurrente Y hay mucho testimonio De gente que lo ha visto Yo recuerdo uno En Juanjui Fue visto Y otro que yo lo investigué Directamente Pucalpa En el lago Soledad Al cual yo lo denominé Como la bestia negra De Pucalpa Gente que lo había visto Tal cual Y yo le decía No de repente Lo que han visto Es una Una anaconda gigante No Me decían Esta es otra cosa Siempre el tema De mugir como vaca Siempre el tema De los cachos Como unas protuberancias Y que la cara No es la cara De un ofidio No es de una De una anaconda Es otra cosa Claro Tienen orejas Barba Orejas Cachos Barba Mugen como el toro También Mugen como el toro Por ejemplo Tienen interacción Con el clima Cambian el clima Es una cosa Alucinante Claro Sí Bueno Alfonsino Barroneo También Pero hay un personaje Que yo quiero hablar Ahorita Sí Adelante Es el Corinto Corinto Es en la reserva De Sira En Oventeni Está en Aquí cerca En la selva de Junín Ajá En la selva central En la selva central Sí También lo describen Como un dragón ¿No? En Es la La cultura Chaninca ¿No? Chaninca Lo describen como una Dice que Me contó un ingeniero Ya Que tiene varias formas ¿No? Ya Puede ser también Un dragón Como una Como un amaru Ajá Acuático Acuático Y que va a este Tumba los árboles Ajá O sea También no solamente es acuático Sino también te arrestre Y va Y muje como el toro Pero también dice Corín 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 Ah Pues ahí viene el nombre Corinto Claro Corín 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 ¿No? Ya Eh También es acuático Y hace daño ¿No? Hace daño Según Relatos que he leído Sobre este personaje Ajá Y otros le dan la forma De una tortuga O muta O puede también cambiar De forma No solamente puede ser Un amaru ¿No? Una serpiente Sino también Adopta formas De otros animales Ajá O sea Es medio Sorprendente Este Claro Este personaje ¿No? El famoso Corinto Ok Que es un monstruo También Monstruo En este caso Alacostre Marino Marino No Lo describen como terrestre y marino A terrestre y marino Claro Como un amaru terrestre y también un amaru marino Claro Yo como te decía Vi un caso del este del monstruo de la laguna Huayhuach En la reserva reserva paisajística No No Yauyo También me contaron Los guardaparques Acerca la presencia de este ser Y hay una fotografía ¿No? Hicimos un programa con un extraño ser Que estaba Serpenteado Tomado desde las alturas Hacia las aguas turquesas Después de De Huancaya ¿No? Del lago Huayhuach Muy bien Sí ¿Puedo un poquito más? Sí adelante Adelante Bien El personaje este cangrejo que tenía la cara humana que se enfrenta con Ayapayet En ahí en la cosmovisión Moche También los Aguarunas Hablan del cangrejo Nuncahu Nuncahu Que es un monstruo Un cangrejo de río Ya El Nuncahu tiene la cara de un humano Ya Pero el cuerpo de un cangrejo Ya Pero este Nuncahu combatía contra los guerreros de la zona De los Aguarunas Claro Y el Ochero es otro monstruo también Ochero De río ¿No? Ya Que también está en la cultura achánica Ya El Ochero Un cangrejo fabuloso Ajá Que también este Atacaba a las embarcaciones Que se internaban por el gran Pajonal Ajá O sea En esas creencias en estos monstruos Ajá Enormes ¿No? Porque eran monstruos Claro Monstruos de río ¿No? Lo vemos también en la Amazonía peruana ¿No? No solamente en el norte Muy bien Johnny Tu libro Ruzzi Y otros monstruos amazónicos Que es lo que tengo acá ¿Cierto? Si las personas están interesadas en comprarlo ¿Cómo podrían adquirir este libro tan interesante? Que es tu tercer libro además Claro Además de tu editorial El Muki Ediciones Ediciones Que ya ¿No? Tiene cuatro publicaciones Ah caramba Muy bien Te felicito Johnny El libro este Lo puede Se pueden contactar conmigo Ya Mi teléfono es el 997-560-493 997-560-493 560-493 Y también pueden visitarme en el campo ferial de Amazonas Ah Ahí estás ahí Ahí estoy todos los martes Ya De cuatro a seis y treinta de la tarde Todos los martes Campo Ferial Amazonas De Amazonas Ahí en la biblioteca Mario Vargas Llosa Ah en la biblioteca Mario Vargas Llosa Ahí estoy siempre todos los martes Y ahí también me pueden buscar para adquirir el libro Y bueno Y seguir viendo pues la posibilidad de de una vez sacar la sesión peruana de criptozoología Johnny Claro E internarnos en la selva para buscar monstruos Sí Claro De hecho Porque hay mucho material ahí Mucho material Mucha información Bastante información Sí Yo sé Yo sé Verdad Yo no me canso de encontrar muchos animalitos como estos Bichos Habrá que encontrar estos bichos y traerlos a Lima Pues ¿No? Claro Enjaulados De repente si los animamos Los podemos Lo podemos conseguir ¿Tú crees? Sí Ahí me han dado información No puedo hablar más del tema Pero de dinosaurios En la selva peruana Y de gente muy seria Gente muy seria Pero no puedo dar más información Porque ese es confidencial ¿No? Pero bueno Vamos a buscar por allá Este Johnny Claro Hay que formar el grupo de criptozoología De criptozoología Muy bien Y animarnos a la investigación Claro que sí Johnny Yapo Muchas gracias Muchas gracias doctor Choi Ok Johnny Yapo Destacado Investigador Criptozoologo Editor y escritor Se va por el tercer libro Rutsi y otros monstruos amazónicos Estuvo con nosotros Vamos a hacer el corte Y la próxima secuencia Estaremos Con un personaje muy interesante Luca McLovin Es una persona Que Es experta En búsqueda de información En internet Y ha logrado pues Entrañar Muchos De los De los De los detalles De la historia De este fraude Que es de la momia de Inazca Con él vamos a estar En la próxima secuencia Porque nos tiene novedades Con respecto Al tema momia de Inazca Decían que Iba a salir una ley Del congreso de la república En el cual Los congresistas Iban a apoyar Este La investigación Por parte del gobierno peruano El estado peruano El tema de la momia de Inazca Bueno Me gusta que ya Los congresistas Están tirando para atrás Y están Desmascarando Este Clamoroso fraude Con todo esto Hablamos después de la pausa Ya regresamos Hoy En tu programa Viaje a otra dimensión A través de Capital También no importa Estamos conversando acá Con Alejandro Pérez Perrito Muy bien Queridos amigos Bueno Ya en la parte final De nuestro programa Queremos Decirles las últimas novedades Con respecto al fraude De la momia Extraterrestre De Nazca ¿No es cierto? Y tenemos en línea A una persona Que ha puesto en jaque A todo el equipo De Jaime Maussan Gaia.com Joyce Mantilla Y todas las personas Que están apoyando Este fraude ¿No es cierto? Estamos con Luca Maglobin Que es este destacado Experto en internet Que ha puesto Como vuelvo a decir Pues en jaque A todo Con sus descubrimientos ¿No? Y aportes Hola Luca ¿Qué tal? Muy buenas noches Hola Anthony ¿Cómo estás? Bueno Luca Cuéntanos ¿Qué novedades hay? Nos hemos enterado De que Cada vez se está cayendo más Desemascarando más El fraude Y ahora viene el tema De este famoso Apoyo Que Jaime Maussan dijo Que Que el gobierno Peruano Que el congreso Peruano Iba a apoyar El caso Mome de Nazca Y por eso Que habían permitido A ellos Hacer una conferencia En el congreso De la república Y para sustentar La El proyecto de ley Que se convierta En ley Para convertir A la investigación De la Mome de Nazca En un caso De interés cultural Interés nacional Hay Me parece que Hay un Están habiendo retrocesos En este tema Este Luca Si Anthony Cuéntanos Yo justo te había dicho La semana pasada De que De que ningún congresista Asistió a la presentación De resultados Ningún congresista Asistió A la presentación De resultados Pero Jaime Maussan dijo De que El congreso El congreso Peruano El congreso de la república Estaba apoyando El caso Mami Que a la conferencia Empresa no fue nadie Si No asistió Ningún congresista A pesar de De haber sido invitados Solamente El congresista Armando Villanueva De 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 Bueno Y el pasado Miércoles Veintiocho de Noviembre Si El congresista Víctor Andrés García Belagunde Si Presentó una carta Pidiendo Retienen su firma Del proyecto de ley O sea Vitocho Más conocido con Vitocho Víctor Andrés García Belagunde Que era una de las personas Que justo con la firma De Armando Villanueva Habían Suscrito Este pedido Para Como se convierta En el proyecto de ley Que fue publicado en el peruano Ha retirado su firma Si Ha 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 pedido Si Y ahora Este documento Si Está Está disponible en internet Simplemente yendo Al 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 Website del congreso En el área del proyecto de ley De las momias Y está juntado ahí Esta carta En el En la página web Del congreso de la república Uno puede encontrar esta carta Si Si Que es lo que dice la carta Este Lucas La carta literalmente dice que Que retiren por favor Su firma ¿Quién retira? ¿Quién pide esto? Víctor Andrés Víctor Andrés García Belagunde Si Uno Uno de los congresistas Como tú sabes Más populares Más conocidos De De acción popular Así es Él ha pedido que retiren Su firma De Esta petición Para Para solicitar que Se convierta en ley En la investigación De la momia De Nazca Claro Claro Este Y bueno Yo ya te había comentado De esto La semana pasada De que no había asistido Ningún congresista De igual manera En la conferencia de prensa No había ningún Casi ningún periodista Sino más bien Y un medio de comunicación Tampoco había en la conferencia de prensa Sí, sí Básicamente estaban Los amigos de Mausano Y los amigos de Yamín Sentados en las sillas Bueno Este es un golpe muy duro Pues porque ellos decían De que el gobierno peruano El congreso del Perú Está apoyando la ley No fue ni un congresista Este No fue ni un medio de comunicación Importante Y encima Solamente se queda solito Armando Villanueva ¿No? Sí Y Pero Lo de Armando Villanueva En realidad Hay un detalle Que está pasando Por Aguatibia Y es que En el artículo De Hildebrand Sí Se menciona Este artículo De la revista De César Hildebrand Hildebrand en sus trece En donde el equipo de investigación De César Hildebrand Investiga el caso Momia de Nazca Y descubre Que también es un fraude Bueno En realidad Lo que aparece En todo el artículo De Hildebrand Es prácticamente Lo que yo ya he sacado Desde febrero Claro Literalmente O sea Han llegado Las mismas conclusiones Que tú Claro Digamos Pero hay un detalle En el artículo Es que Sí Es que se menciona De que el congresista Armando Villanueva Admite haber sido el nexo Con Con este grupo De De promotores De las momias Para interceder Y usar Tomógrafos De hospitales del estado Para hacerle las tomografías A estas momias ¿No? O sea O sea Las momias Estas supuestas momias Estratégicas de Nazca Le tomaron tomografías Sí Y estas tomografías Han sido tomadas En hospitales Del estado En hospitales de salud Por ejemplo De hospitales de salud Sí Y esto yo Yo también Ya lo había sacado Unos días antes De la conferencia De que habían hecho tomografías En el hospital regional del Cusco Hospital regional del Cusco Ahí hicieron las tomografías Así es Ya Este Un hospital que tiene Un tomógrafo De dieciséis cortes Un tomógrafo De dieciséis cortes Sí Mientras ellos Anunciaban tomografías De ciento veintiocho cortes En HD O sea Un momentito En el En la conferencia De prensa En la exposición Que les dio Jaé Maussan Gaya punto com Y yo 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 aparece esa información el WSAD project que es del francés Thierry Yamine si, aparece de que las tomografías son de 16 cortes nada más o sea, han mentido a la opinión pública si, y no solo eso, sino que han usado recursos del estado para intereses particulares y se han saltado prácticamente el ministerio de cultura el ministerio de salud y yo creo que aquí hay un serio caso de abuso de poder el usar la influencia del congresista para intereses particulares, especialmente de este grupo o sea que son intereses particulares de la empresa Gaya.com, Gaya Monsan de tercer milenio, que han utilizado los recursos del estado un hospital del estado que es el hospital regional del Cusco para analizar estas momias si, y también un hospital más de salud o sea, en líneas generales son hospitales destinados a la atención de personas de escasos recursos del Cusco y ellos lo han usado para bueno, para beneficio propio ¿no? eso es por un lado pero por otro lado anunciaban que tenían tomografías de ciento veintiséis cortes ciento veintiocho cortes ciento veintiocho cortes son tomografías especializadas claro y resulta que son dieciséis cortes sí, son dieciséis cortes que que aún así son son mejores que las anteriores ah claro pero no son pero no son no son de ciento veintiocho cortes y es más y esta información se puede corroborar yendo al website de Alain Project y ahí aparece tomografías de dieciséis cortes ahora hay un tema que también yo creo que hay que destacar que es importante ¿no? el periodista Joey Mantilla este afirmó inclusive sacó en 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 las redes sociales de que el señor Flavio Estrada que es el el destacado e importante integrante del equipo del 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 instituto de medicina legal que descubrió que analizó y vio que las bombas eran totalmente falsas era el doctor Flavio Estrada era la misma persona que tú sí que Luca Magloving o sea Luca Magloving y Flavio Estrada era la misma persona y salieron varias personas a decir que era ese era así y que eran la misma persona el programa el programa pasado nosotros demostramos porque hicimos una conexión queridos amigos entre Luca Magloving con el doctor Flavio Estrada y se vio claramente que eran dos personas totalmente distintas y Joey Mantilla se ha rectificado con respecto a eso ha pedido perdón con respecto a eso porque ofendió atacaron propició que atacaran al doctor Flavio Estrada y que bueno atacaran a ti también y ha habido un estipe disculpa sobre eso no no ha habido ningún tipo de disculpa y no ha habido ni y no ha vuelto a mencionar este tema no ha vuelto a mencionar yo creo que Joey Mantilla merece que aclare este tema porque Joey Mantilla dijo que y coincidía con con cierto dejo insultativo de que el doctor Flavio Estrada y Luca Magloving inclusive le puso una chapa le puso un apodo ¿cómo le llamaba? este Luca Magloving Estrada y no sé qué o sea desprestigiando y atacando pues a un profesional que lo único que hizo fue simplemente dar su opinión ¿no? sí pero no solo eso sino que también decía de que el señor Estrada usaba la computadora del ministerio público y el acceso a la información del ministerio público para subir sus videos a YouTube o sea ¿pero cómo se inventaban eso? ¿cómo puede uno hablar tan alegremente atacando a las personas sin ninguna prueba? claro claro y es curioso ¿no? porque él dice ser periodista ¿no? él dice ser periodista entonces en todo caso ¿dónde queda el periodismo de investigación? ¿dónde queda la corroboración? y sobre todo atacando la reputación de profesional claro o sea literalmente se atropella la honra y la dignidad de un profesional que nada tiene que ver con esto ¿no? nosotros esperamos que el señor Joey Mantilla se pronuncie al respecto y que aclare este tema ¿no? y que pide disculpas al doctor Florey Estrada yo creo que es de hombres y de caballeros el señor Joey Mantilla pedir perdón y disculpas al doctor Florey Estrada y al señor Luca Magloving ¿no? por ofenderlo de esa manera tendría que hacer lo mínimo eso pronunciarse sobre eso luego también hubo otro tema Luca referente a que se decía de que se había pagado 18 millones de dólares a todas las personas que estábamos diciendo que era un fraude ¿no? ¿viste ese esa especie que circulaba en las redes? no, bueno es absurdo es absurdo yo creo que este yo creo que la historia aquí de las momias yo creo que literalmente ha sido un duro golpe los artículos de Hildebrand la mención de Milagros Leiva y también de Beto Ortiz yo creo que la historia está clara acá y es común uno sale aquí a la calle en Perú y pregunta sobre este tema y literalmente no sabe nada o lo toma como una broma porque saben que es falso el tema de el equipo de investigación de Beto Ortiz investigó el caso y descubrió que era un fraude después la destacada periodista Milagros Leiva también este se pronunció acerca de este clamoroso fraude y diciendo cómo es posible que el congresista Armando Villanueva haya está perdiendo el tiempo de esa manera luego el equipo de investigación del Instituto de Medicina Legal del doctor Flavio Estrada este ¿de ves quién más se pronunció? este el diario La República el diario La República claro ¿no? el equipo de investigación de César Gildebrandt porque siempre se decía de que acá había una confabulación una conspiración iluminati reptiliana yo no sé cómo puede ser reptiliano pues gente tan diversa como César Gildebrandt Milagros Leiva este el doctor Flavio Estrada Luca Malovic Anthony Choi o sea están desesperados no saben qué hacer y qué decir ¿no? hizo francamente flagrante yo lo que le pediría es al congresista Armando Villanueva señor Villanueva mire usted su futuro político y por favor también rectifique y retire su firma de ese proyecto de ley que no tiene ni pies ni cabezas y que nunca se va a convertir en ley ¿es cierto? nunca porque tiene toda la oposición del Ministerio de Cultura Luca ¿no tienes algo más que agregar? no, no, nada más que nada solo agradecerte por la oportunidad y nada más y únicamente reiterar a Jaime Maussan y a Gaya.com por favor rectifíquense arrepiéntanse no siga haciendo más daño al patrimonio arqueológico del Perú arrepiéntanse todavía están a tiempo todavía están a tiempo de poder salvar sus prestigios por favor porque el caso muy amenazca se cae a pedazos totalmente y sobre eso sobre el principio de inercia el principio de la gravedad nada se puede hacer bueno aunque haya un dispositivo antigravidad podría haber gracias Luca bien queridos amigos no hay tiempo para más tenemos el texto de mañana el texto de mañana tenemos un caso muy interesante queridos amigos que es vamos a tratar acerca de los espectros sin cabeza de la Lima Antigua ¿cómo es eso? en los personajes que hay de espectros y fantasmas y muertos vivientes en nuestra capital siempre había una reiteración con respecto a seres anacéfalos o sea sin cabeza tenemos la enfermera sin cabeza del hospital tenemos el monje sin cabeza de la ermita de Barranco tenemos el fraile sin cabeza de la de la alamedo descalzos en el RIMAC y así por el estilo es simplemente leyendas eso no existe o hay testimonio de gente que lo ha visto mucha gente se reirá ay que gracioso antes de hablar de seres sin cabeza eso no existe no es real bueno pues van a escuchar mañana los testimonios de personas que han tenido estos encuentros directos con los desconocidos mientras tanto simplemente me queda decirles muchísimas gracias queridos amigos nos vemos el día de mañana y mientras tanto recomendarle expanda sus conciencias abran sus corazones y no se olviden Johnny la musiquita ahí está vigilen los cielos vigilen los cielos vigilen los cielos y estén en Piura en Tarma o en Arequipa hasta el día de mañana Dios mediante chau llegó a capital el viaje más misterioso de todos los viajes viaje a otra dimensión se parte de esta extraña y alucinante experiencia todos los sábados y domingos desde las 8 de la noche en capital el misterio importa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!